Capítulo 14. El Rey León y la Emperatriz del Tiempo Descargo de Responsabilidad. No soy dueño de Fate barra Steinaitoix Choold XD, ni de ninguno de sus personajes, y no gano dinero con esto. Aquí estaba. Mi primer paso. El sol abrasador en lo alto. La arena danzante en el viento. La ubicación de mi objetivo más adelante. Capítulo 14. El Rey León y la Emperatriz del Tiempo. Ya casi estamos. Susurró Segrif Sephar en un tono demacrado, realmente necesitaba un trago, tanto para saciar su sed como para aliviar los problemas que tenía entre manos. El procedimiento fue largo y tenso, y el proceso lo agotó tanto física como mentalmente. Sabía muy bien que su prometida era bastante talentosa intelectualmente y que el plan para realizar magia que altere la mente en ella, incluso con la ayuda de la piedra que consiguió, no sería una tarea fácil. A estas alturas, cualquier demonio normal habría sucumbido durante mucho tiempo a su influencia, pero no son a Citri, ella siguió luchando y resistiendo una y otra vez negándolo. Sin embargo, incluso ella tenía sus límites. Un aliento forzado escapó de los labios del heredero de Sephar, mientras se alejaba de su prisionero encadenado y tomaba asiento en una silla cercana, sacando un pañuelo dorado de su bolsillo para secarse el sudor que le corría por la cara. F finalmente, está completo. Un pesado silencio en la habitación ya que, ni en mi zona emitieron ningún sonido. Después de recuperar el aliento, volvió a levantarse y se acercó a ella, levantando lentamente la cabeza y mirando a la chica con sus apagados ojos morados. Había muchas cosas que tenía que comprobar antes de poder sacar conclusiones. Dime, ¿cómo te llamas? Son a Citri. Respondió mecánicamente. Él asintió levemente. Bien, ahora, ¿quién soy yo? Segrif Sephar. Ahora, ¿qué soy yo para ti? Mi prometida. ¿Te vas a casar conmigo? Sí. Sus labios se curvaron levemente ante esta respuesta. Perfecto, ahora dime, ¿qué te hizo cambiar de opinión considerando nuestra difícil relación hasta este momento? Fue en este momento que sus rasgos se suavizaron y empezaron a lucir como siempre de nuevo. Después de una larga y profunda conversación contigo, me di cuenta de que un matrimonio entre nosotros sería muy beneficioso para nosotros y para nuestras respetuosas casas. Si bien puede que no te ame en este momento, tal vez las cosas cambien en el futuro, así que estoy dispuesto a darle una oportunidad a nuestra relación. Una sonrisa se extendió hasta sus oídos, simplemente le encantaba cuando las cosas iban como él quería. Habría sido tan fácil convertirla en un simple dron, pero eso habría sido demasiado obvio incluso para las personas más estúpidas. Él habría sido atrapado de inmediato con las manos en la masa en el mismo momento en que alguien con un poco de conocimiento en magia demoníaca la vio, por lo que optó por una sugerencia subconsciente, implantando la idea en su mente de una manera que ella misma procesará y verá cosas sin darse cuenta de que estaba influenciada. La belleza de este método estaba en la implementación y la delicadeza de su ejecución, en contraste con un método de fuerza bruta como la hipnosis permanente, que estaba constantemente activo y podía ser detectado o notado si uno sabía qué buscar. El método que usó fue el opuesto con cuán sutilmente influye en los pensamientos del objetivo, no requiere energía adicional para sostenerlo, ni puede ser detectado o rastreado fácilmente incluso por expertos. En cuestión de minutos, incluso la opacidad de sus ojos y su forma de hablar casi como una máquina desaparecerá y nadie podrá decir lo que le sucedió. Maravilloso, esta piedra es probablemente la mejor inversión que hice, superada solo por Xanaz. El heredero de Sephar comenzó a reír en un ataque de histeria, ya que esto era perfecto una vez más, saboreando como todo iba a su manera. Su risa loca se detuvo de repente, su mano agarrando desesperadamente su opuesto, tratando de detener el violento temblor por el que estaba pasando. Sus dedos se doblaban y se retorcían incontrolablemente en todas direcciones en ángulos y posiciones que normalmente harían que se rompieran. Estaba hiperventilando, respiraba entrecortadamente dentro y fuera, las venas de sus ojos se volvían más grandes y visibles para que todos las vieran. Fue solo después de que había pasado un minuto que los espasmos repentinos comenzaron a disminuir. Sus dientes rechinaban uno contra el otro con molestia, no le gustó lo que acababa de pasar, ni un poco. Chasqueó la lengua mientras se dirigía rápidamente a su gabinete y sacaba una botella de vino, dejando de lado los modales y el decoro adecuados, y comenzó a verterla por la garganta como un borracho común. El vino frío descendió fuerte y rápido y él ni siquiera pudo disfrutar del sabor. Sin embargo, tenía otras cosas de las que preocuparse en este momento. Era muy consciente de que su cuerpo podía volverse bastante inestable cada vez que lo empujaba demasiado lejos, pero no esperaba que algo así sucediera tan pronto. Luego de atravesar la mitad de la botella, se detuvo y dejó escapar un suspiro cansado, revisando su brazo, los espasmos habían cesado pero la preocupación de otro ataque seguía ahí. Lo primero que haría cuando todo esto terminara era hacerse un chequeo adecuado, definitivamente había algo mal en él. Sacudió la cabeza y centró su mente en los asuntos que tenía entre manos, todavía había cosas que necesitaban ser atendidas. Ahora querida, después de descansar un poco podemos ir y evitar que tu nobleza arruine mi base. Los sonidos de correr se podían escuchar a través de los pasillos oscuros de la base. Una puerta se abrió con fuerza y de ella salió la mujer que previamente había disparado a las manos de Chirou. Instantáneamente se escondió detrás de la puerta y miró hacia atrás en busca de posibles perseguidores. Un profundo suspiro escapó de sus labios, satisfecha consigo misma de haber logrado dejar atrás a la nobleza Citri. Nunca se alegó tanto de haberse convertido en un caballero como ahora. Si bien su huida de ellos podría haber parecido un movimiento cobarde, no tenía otra opción en ese momento. Los luchadores de largo alcance como ella necesitaban espacios grandes y abiertos para luchar adecuadamente, y la escalera donde intentó tender una emboscada al grupo Citri estaba justo al lado de los pasillos, pelear allí la habría puesto en una gran desventaja, sin puntos de vista adecuados y limitantes. Su movilidad. Como tal, tuvo que retirarse a los niveles intermedios y esperarlos en una de las áreas abiertas. Quien sabe, tal vez podría volver a tener suerte y volver a dispararle al pelirrojo, aunque ahora, después de verlo mejor, era una pena que fuera un enemigo. Ella lo encontró bastante guapo con sus ojos castaños dorados, apariencia fuerte y cuerpo atlético. Las cosas que ella le haría, como tomarle la cabeza y meterse entre ella. Eleta, entra. Cualquier fantasía que tuviera la mujer de orejas largas, fue brutalmente interrumpida cuando su reina la contactó a través de un círculo mágico en su oreja. Si bien se sentía un poco incómoda al ser sorprendida soñando despierta así, lo que realmente la estaba poniendo al borde era lo que iba a decir su superior. Oh, hola Shanas. ¿Qué está pasando ahí abajo? ¿Por qué los demás no responden? Exigió la reina Separ, la preocupación por sus camaradas visible en su voz. ¿No estabas viendo las peleas? Eleta se burló levemente, sabiendo muy bien que a su superior le gustaba estar pendiente de todo lo que le gustaba como un acosador espeluznante. Yo era uno de los obispos de Citri, que comenzaron a disparar bolas de fuego por toda la habitación, y atacaron mis barreras de vigilancia, he estado en la oscuridad desde entonces. Ahora dime qué está pasando allí y por qué los demás no responden. Sus madrigueras se tensaron de molestia, realmente odiaba como Shana siempre reaccionaba de forma exagerada a cada pequeña cosa, y realmente las cosas no estaban tan mal si le preguntabas. Bueno, la cosa es que a todos les dio un caso repentino de que les gritaran el culo. Hubo un pesado silencio al otro lado, pero claramente escuchó algo crujir. ¿Te importaría repetir eso? Sí, yo mismo no estoy seguro de lo que pasó, pero cuando volví para comprobar cómo iban las cosas, los encontré a todos fuera de lugar. Esto no tiene ningún sentido, todos estaban ganando sus peleas, y sus oponentes apenas los seguían y, espera un segundo, ¿por qué no estabas con ellos? Al principio lo estaba, pero las cosas parecían bastante fáciles, así que no me quedé para ayudar. Admitió, omitiendo la parte de que iba a comer algo. El Eta podía escuchar claramente el sonido de Shanas rechinando los dientes. Te das cuenta de que debido a tu ignorancia los demás perdieron. Oye, no me culpes a mí. Es su culpa que hayan perdido, no la mía. Le espetó a su reina, como si tuviera algún derecho a comentar sobre sus acciones, cuando ni siquiera se molestó en bajar y ayudar a sí misma. Shanas quería simplemente soltarse y comenzar a dar una conferencia al miembro del grupo que no cooperaba, pero se calmó, porque no tenía tiempo para esto. Olvídalo, ahora no es el momento. Regrese a los niveles superiores y esté en espera. Me uniré a ustedes en breve y lucharemos juntos. El Eta abrió la boca para comentar sobre esto, pero se detuvo momentáneamente. Una sonrisa condescendiente apareció en su rostro cuando surgió un pensamiento. Lo siento Shanas, pero podría repetir eso, no pude entenderlo. ¿Qué? El Eta, ¿de qué estás hablando? Cortó a su reina antes de que tuviera la oportunidad de terminar. Lo siento, pero no puedo escucharte muy bien, todo lo que escucho son sonidos estáticos. Te llamaré más tarde, adiós. Se escuchó un grito ahogado en el círculo mágico, Shanas se dio cuenta de lo que estaba haciendo El Eta. El Eta, ¿no te atrevas a colgar? Cortó la comunicación, chasqueando la lengua con molestia, cuando se trataba de Shanas simplemente no podía soportarla. Perra atrapada, solo porque ella es nuestra reina y la favorita de los maestros, ella cree que necesito su ayuda para lidiar con algunos niños. Sus alas de diablo se manifestaron y tomó vuelo, sentándose en un balcón lejano al otro lado de la habitación. Hablando de eso, deberían caer en cualquier momento. Ella levantó la mano hacia un lado y su arco de jade se manifestó en ella. Ahora que tenía el área de combate adecuada, todo lo que necesitaba eran las armas adecuadas. Con un movimiento de sus dedos, decenas de flechas de diferentes tamaños, formas y diseños se manifestaron a su alrededor, listas para ser utilizadas en cualquier momento. Tengo que estar seguro y darles un entretenimiento adecuado. ¿Entonces Chirou tiene algún plan contra esa perra de orejas largas? Preguntó Sagi mientras atravesábamos los túneles. En el momento en que esa mujer vio que su pequeño ataque sorpresa falló, instantáneamente se dio la vuelta y se escapó de nosotros. Por mi parte, no quería dejarla escapar y traté de alcanzarla, aunque, como esperaba, no me iba a dar un momento fácil para hacerlo. Tan pronto como comencé a cerrar la brecha, ella comenzó a disparar flechas a las paredes que me rodeaban, las flechas explotaron al impactar y bloquearon el camino. A pesar de que Tsubasa tardó solo un par de segundos en abrirse camino a través de la pared improvisada, cuando lo hicimos, perdimos la pista del arquero enemigo. Esté alerta en todo momento. No se sabe cuándo podría atendernos otra emboscada. Le expliqué mientras miraba desde el borde de una pared, escaneando el siguiente túnel en busca de posibles puntos estratégicos. El conocimiento de que podía dispararnos en cualquier momento estaba poniendo a todos al borde, especialmente porque ella parecía tener algo para hacer ataques sorpresa. Cuando se trata de usar un arco, si bien es bastante rápido y preciso si se usa correctamente, su debilidad fue el tiempo que necesitaba para colocar una flecha, apuntar y disparar. Cuando la encontremos, debemos dispersarnos para confundirla, si estamos por todos lados, ella no podrá seguir el ritmo de una cantidad tan grande de objetivos. Debemos tratar de cubrir la distancia entre ella y nosotros, pero tenemos que tener cuidado con sus flechas, así que trata de estar cerca de cualquier cosa que pueda actuar como cobertura si no puedes bloquearlas o repelerlas. Todos asintieron con la cabeza cuando llegamos al final del túnel, les indiqué que esperaran. La nueva sala era bastante grande y muy similar a aquella en la que luchamos contra la primera oleada de enemigos hace un rato. El sonido del acero cortando el aire invadió mi oído, e inmediatamente retrocedí y empujé a todos hacia el interior del túnel, no más de dos segundos después, una flecha atravesó la pared donde estaba antes, se liberó una fuerte descarga eléctrica donde la flecha se clavó. La pared crujió y enegreció por la intensidad de las descargas. Si esa cosa me hubiera golpeado, me habría convertido en un trozo de carne hecha muscada. Reforcé mis ojos y escudriñé la habitación desde la distancia, buscando en cada rincón y hendidura al arquero enemigo. Después de un segundo más o menos de mirar a mi alrededor, la encontré colocada en una barandilla en el lado opuesto de la habitación, con una sonrisa condescendiente visible en su rostro. Los otros eran tan idiotas. ¿Por qué molestarse en pelear cuando podemos simplemente mantenerte a raya? Habló con arrogancia, lo suficientemente alto como para que la escucháramos desde aquí. Sin perder tiempo, levantó su arco y sacó otra flecha de las muchas que la rodeaban, apuntó y se centró en nosotros. Momo, reya, forma una barrera a nuestro alrededor rápidamente. Rugí cuando el enemigo soltó su flecha. Afortunadamente, las chicas fueron lo suficientemente rápidas para formar sus barreras justo cuando la flecha estaba a punto de alcanzarnos. El choque repentino provocó que descargas estáticas volaran por todas partes. Cuando terminó el espectáculo de luces, respiré aliviado ya que las chicas pudieron bloquearlo sin ningún problema. Sin embargo, fue de corta duración tan pronto como una nueva flecha chocó contra la barrera, y este ciclo se repitió una y otra vez. Este era un predicamento bastante molesto en el que estábamos. Reya y Momo pueden parecer capaces de mantener la barrera unida, pero el enemigo siguió disparando flechas una tras otra. Estamos en un compañero rancio. Puede que sus flechas no nos alcancen, pero a nosotros nos pasa lo mismo, mientras ella sigue disparando así, tampoco podemos avanzar. Esta era una cuestión de resistencia tal como estaba, o nuestra barrera sería derribada o el enemigo se quedaría sin energía. Al menos, ese sería normalmente el caso pero esta vez no fue cuando otro factor entró en juego. Cada choque entre la barrera y las flechas enemigas, provocaba pequeñas réplicas alrededor de la entrada del túnel que erosionaban su integridad estructural. Si esto continuara, el túnel se derrumbaría y no se enterraría aquí. Tuve que idear un plan rápido. Mientras seguía insistiendo en mi cabeza por posibles soluciones, sentí que alguien me tocaba el hombro. Me di la vuelta y vi a Tsubasa mirándome con curiosidad en los ojos. Dime Chirou, dijiste que necesitábamos un poco de cobertura para acercarnos a ella, ¿verdad? Asentí levemente ante esto. Sí, pero no tenemos ninguno cerca. Entonces hagamos uno. Tsubasa sonrió mientras hacía distancia entre ella y el resto del grupo, volviéndose hacia una de las paredes del túnel. Ella tiró sus brazos hacia atrás y luego los clavó violentamente en la pared, sus dedos cavando la pared de piedra. Tomoe. El mencionado caballero miró fijamente a su amiga durante unos segundos, confundida por lo que quería de ella. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de que entendía lo que tenía que hacer, desenvainó su espada y realizó cuatro cortes profundos en la pared que Tsubasa estaba agarrando. Cuando Tomoe retrocedió, Tsubasa dejó escapar un siseo agudo, las venas de sus brazos palpitaban y abultaban mientras se retiraba, y sus brazos bien definidos parecían estar a punto de rasgar su camisa. Cuando el gran trozo de pared fue arrancado, me di cuenta de lo que estaba planeando la torre de cabello azul. No pude evitar darle un gesto de agradecimiento y un pulgar hacia arriba. Buen pensamiento. Las chicas en mi señal derriban la barrera. Tanto Raya como Momo asintieron en mi orden. Esperé el momento adecuado, memorizando el intervalo entre cada flecha. E inmediatamente después de que el enemigo disparara una nueva flecha, les di mi señal a todos. Tsubasa ya sabía lo que tenía que hacer mientras cargaba hacia la sección de la pared frente a ella. Sigue a Tsubasa. Cuando la barrera cayó justo antes de que llegara el bloque de piedra, empezaron a llover flechas sobre ella, pero se mantuvo firme, el tamaño y la densidad del bloque, demostraron ser una cobertura sólida para todos nosotros. Todos se mantuvieron cerca de Tsubasa mientras ella lo empujaba hacia adelante. Ahora que estábamos fuera de los confines de los pasillos, podíamos encontrar una manera de detener al arquero enemigo. Corrí hasta el final de la cobertura improvisada y eché un vistazo rápido hacia el enemigo. Estaba muy molesta cuando colocó una nueva flecha en su arco, una diferente en comparación con las demás. No es suficiente. Un rápido agarre estructural de la flecha me puso los pelos de punta. Traté de llamar a los demás pero ya era demasiado tarde, la flecha ya golpeó el bloque y explotó al contacto, todos fueron enviados volando en diferentes direcciones desde la onda de choque. Tropecé y rodé un par de veces, pero reforcé mis manos y clavé mis dedos en el suelo para detenerme pero también para permitirme posicionarme. Aparentemente justo a tiempo cuando Tsubasa estaba a punto de chocar contra mí, me las arreglé para agarrarla por la cintura y detenerla también, aunque apenas cuando casi me caigo. Los demás, por otro lado, no tuvieron tanta suerte y se dispersaron por toda la habitación. No hubo mucho tiempo para idear una estrategia a pesar de que la explosión provocó que se formara una cortina de humo a nuestro alrededor. Si bien pude ver a los demás hasta cierto punto, estoy bastante seguro de que el enemigo no pudo verlos. Tenía que hacer algo rápido antes de que se aclarara. Tsubasa, ¿estás bien? Le pregunté a la chica que probablemente sufrió la mayor parte del daño ya que sus manos estaban conectadas al bloque de piedra cuando ocurrió la explosión. Había un seño molesto en su rostro cuando le pregunté esto. Esa perra psicópata acaba de usar una flecha de bomba contra mí. ¿Cómo crees que me siento? Dejando a un lado su reacción hostil, no había heridas visibles. Al menos no se lesionó. Entonces, ¿alguna idea? Me preguntó el pelinegro con cautela. Ninguno por el momento. Admití con amargura, idear un plan adecuado sobre la marcha no era fácil, ¿sabes? Maldita sea, esa perra elfa realmente lo está pidiendo. Tsubasa gruñó mientras golpeaba el suelo con frustración. Eso fue algo que despertó mi curiosidad. Perra elfa. ¿Dú, no viste sus orejas? Solo que tienen orejas largas así, respondió mientras se señalaba las orejas. Ahora que lo mencionó, la mujer tenía orejas muy largas y afiladas. Así que así es como se ve un elfo, podría haber sido interesante conocerla en diferentes circunstancias, considerando lo populares que eran los elfos en los medios modernos. Cada vez que entré en una librería, siempre veía a un elfo en la portada de una novela ligera, por lo que uno se preguntaba cómo es realmente uno real. Desafortunadamente, ahora no era un buen momento para averiguarlo. Ese arco de ella también es un gran dolor de cabeza. Bastante, murmuró mientras recordaba el arma que usó. Mis ojos parpadearon un par de veces cuando me di cuenta de algo crítico. Espera, eso es todo. Tsubasa me miraba confundido por mi repentino arrebato, pero me concentré en el asunto que tenía entre manos. El polvo todavía colgaba sobre nosotros, así que no podía ver al enemigo. Tenía que hacer algo al respecto. Tracé a Kansou en mi mano mientras apuntaba. No podía ver al enemigo, así que tuve que encontrarla de otra manera. Una respiración profunda escapó de mis labios mientras reforzaba mi audición, buscando su posible ubicación mientras observaba los alrededores. No salió como quería ya que seguía escuchando la respiración, los gruñidos y las conversaciones de los demás esparcidos por la habitación. Sin embargo, una sonrisa se formó en mis labios cuando pronto escuché un sonido muy familiar. El sonido de la cuerda de un arco que se retira. Mi mano reaccionó instantáneamente y lanzó a Kansou en la dirección del sonido, abriéndose camino a través del polvo mientras se dirigía hacia el enemigo. Con un agudo sirvido, la hoja salió del velo de polvo, lo que hizo que los ojos de la elfa se abrieran como platos cuando se acercó rápidamente a ella. No perdió el tiempo y cambió su objetivo a la hoja entrante, disparando su flecha, pero aunque no destruyó a Kansou, el disparo logró desviar la trayectoria para que se alejara de ella. No importaba. Todo lo que necesitaba era ver bien su arco. El camino hecho por Kansou me dio esa oportunidad. Se hizo el agarre estructural. La capacidad de crear flechas demoníacas de diferentes atributos de acuerdo con la voluntad del usuario, murmuré mientras la información se procesaba en mi mente, los ojos se agrandaron lentamente mientras entendía la naturaleza de su arma, su engranaje sagrado para ser exactos. Ya veo, así que ese es el equipo sagrado de tiro con arco de jade que Ruruko pensó que poseía. No es de extrañar que el peón haya confundido mi arco con el tiro con arco de jade, su diseño general es muy similar al mío, la única diferencia importante es su color. La información ha sido procesada, la historia revelada y comprendida. Era hora de contraatacar. Me llevé la mano a la oreja y canalicé un poco de pran hacia ella, activando el hechizo de comunicación que Raya me había puesto. Todos permanezcan dispersos. Espera, Shirou, dijiste que necesitábamos cubrirnos para acercarnos a ella. Protestó Momo en la línea, algo que esperaba considerando cuáles eran mis órdenes anteriores. Mis labios no pudieron evitar transformarse en una pequeña sonrisa cuando el polvo finalmente se despejó. Cambio de planes, tengo una mejor idea. La enemiga tenía una flecha colocada en su arco y lista para atacar, sus ojos vagando por el campo de batalla en busca del primer objetivo para derribar. Naturalmente, sus ojos se posaron en mí, una profunda molestia estaba presente en sus rasgos en el momento en que nuestras miradas se encontraron, claramente se sentía enojada por no haber podido sacarme las últimas dos veces. Desafortunadamente para ella, no habrá una tercera vez. Seguimiento. Ya que estaba tratando con un usuario de arco, ¿por qué no intentar mostrar mis propias habilidades de tiro con arco? Había una clara confusión presente en sus ojos, cuando convoqué mi arco negro y simplemente apunté a ella sin ninguna flecha, en cambio mi mano vacía estaba colocada contra la cuerda, como si estuviera agarrando una flecha imaginaria. Mi acción provocó rabia en sus ojos, sin duda lo que hice fue interpretado como una burla por parte de mi enemigo. Me di cuenta de que quería oírme gritar mientras lanzaba su tiro. Mis ojos reforzados siguieron la pista de la flecha, la proyección en mi mano vacía estaba completa. Un tirón rápido y mi flecha se desató hacia el que se acercaba. Los dos proyectiles reflectantes se encontraron y chocaron. Un materrancio creado por la oposición de la misma existencia. Todo lo que pudo seguir fue solo una pequeña explosión, y la expresión atónita del arquero elfo. ¿Qui qué? El grito ahogado que escapó de sus labios estaba mostrando la increíble cantidad de negación que estaba sintiendo actualmente. Esa fue mi flecha. De hecho fue. Era bastante simple de replicar, ni siquiera comenzaba a compararse con la cantidad de tensión que un noble fantasma ponía en mi cuerpo, y comparado con eso, sus flechas serán un paseo por el parque. Mientras ella use su arco contra nosotros, rastrearé cualquier flecha que dispare y la cancelaré. Envié un poco de prana al hechizo de comunicación y lo encendí, era hora de poner las cosas en acción. Intenta acercarte y sacarla, cancelaré cada uno de sus disparos con el mío. Si barra muy bien, barra maldita sea, barra lo haré. Las respuestas colectivas fueron todo lo que necesitaba escuchar. También fue suficiente para sacar a mi oponente de su estado de shock, ignorándome y tratando de disparar a los enemigos que ahora se acercaban. Puso su vista en Tsubaki y desató una flecha de glase hacia ella. Seguí una copia y la destruí antes de que pudiera llegar a ella. Mi acción hizo que los rasgos del enemigo se oscurecieran, la sensación de ventaja que sentía se estaba alejando lentamente de ella y, en cambio, la reemplazaba por una sensación de pavor. Instantáneamente lanzó su brazo hacia un lado, múltiples flechas comenzaron a materializarse a su alrededor. Tomó tres de ellos y los colocó cuidadosamente en su arco, usando una forma y posición únicas con sus dedos alrededor de la cuerda que nunca había visto antes. Estudié kit durante mis días en el club de tiro con arco, mientras que el estilo japonés fue lo que aprendí principalmente, también investigué otras formas de tiro con arco por curiosidad. Aún así, entre los diversos estilos y técnicas, nunca encontré un estilo que permitiera al usuario disparar tres flechas al mismo tiempo de esa manera. Probablemente se trataba de un estilo de tiro con arco de los elfos. Un estilo que imité rápidamente a través de su historia de flechas trazadas. Se lanzaron las flechas y respondí con las mías. Una vez más, explotaron por el choque antes de que pudieran alcanzar su objetivo. Mi acción debió haber sido una especie de detonante para la mujer. La sangre de su rostro desapareció dejándolo pálido y la expresión de su rostro se transformó en desesperación. Parecía haber cedido por completo y, presa del pánico, trató de confiar en disparar flechas una tras otra, cada una diferente de la anterior. Un intento desesperado por deshacerse de los enemigos entrantes antes de que pudieran alcanzarla. Estaba empezando a sentir lástima por ella. Cada flecha que disparó fue rastreada por mí después de que quedó grabada en mi mente. En cierto sentido, ella me estaba haciendo más fuerte al hacer esto. Flecha de vendaval, flecha de trituración, flecha de cascada, flecha de congelación, flecha de choque, flecha de bomba, flecha de doppelganger, flecha de veneno, flecha de metralla, flecha de cortina de humo, flecha de diamante, flecha de ilusión, flecha de smog y la lista siguió aumentando. Con cada intercambio, mi repertorio de flechas aumentaba a medida que continuaba cancelando sus ataques con los míos. Con el riesgo de sonar arrogante, para un oponente que depende de las armas, soy su última ruina. La habilidad y la técnica que perfeccionó y que se desarrolló a lo largo de muchos años, me fue revelada, analizada y asimilada en cuestión de segundos. Robar e imitar lo que otros dedicaron toda su vida a lograr. Una verdad cruel y triste, sin embargo, eso era simplemente lo que era. Un falso. Los demás se acercaron más, el pánico en su rostro seguía aumentando por el momento. Continuó hasta que de repente bajó la cabeza y apretó los dientes con frustración. Maldita sea. Colocó tres copias de sus flechas de humo en su arco y apuntó. Me tomé un momento y parpadeé confundido, mientras ella apuntaba con su arma a sus propios pies. Justo cuando Tsubaki Senpai estaba a punto de alcanzarla, disparó sus flechas hacia abajo, el área explotó en una nube gigante de humo a su alrededor. Estaba tratando de ocultarse. Tsubaki Senpai, ¿la atrapaste? Le pregunté rápidamente usando la línea de comunicación, con esa cortina de humo a su alrededor no podía verla, ni siquiera con mi vista reforzada. Lo que significa que no pude contrarrestar ninguna flecha hasta que fuera demasiado tarde. No, casi la tengo, pero todo lo que pude hacer fue cortarle un poco el brazo. Me informó con frialdad, sin duda la oportunidad perdida la estaba haciendo sentir amargada. Maldita sea, ella podría estar en cualquier lugar de esa cortina de humo, cuanto más tiempo perdamos, más oportunidades tendrá de reagruparse o sacar a alguien, tenía que haber alguna forma de deshacerse de eso. Miré a mi alrededor y pensé rápido, mis ojos se posaron en los dos obispos. Reya, Momo, ¿alguno de ustedes conoce algún hechizo basado en el viento para deshacerse del humo? En eso, reconoció Momo con voz confiada. Momentos después, una poderosa ráfaga de aire se envió al epicentro del humo, explotando y dispersando el velo oscuro que despejaba el área. Cuando desaparecieron los últimos rastros, escaneé la habitación en busca del arquero enemigo. La vi en la barandilla del lado opuesto de la habitación. Su rostro estaba sombrío y pálido, gotas de sudor goteando sobre su rostro mientras me miraba. Sin embargo, lo que llamó mi atención fue la sonrisa en su rostro, tenía poco de qué sonreír y aún así lo hizo de todos modos. De su capa sacó una jeringa con una sustancia verde brillante en ella, la miró por un par de segundos hasta que dejó escapar una risa seca. Nunca pensé que probaría esto en mitad de la batalla, pero parece que no tengo otra opción. Le quitó la tapa y lo apuñaló en su brazo izquierdo inyectando el misterioso líquido. A medida que el contenido de la jeringa se vaciaba en su torrente sanguíneo, las venas de su brazo comenzaron a crecer y latir. Un chillido penetrante llenó la habitación mientras ella caía de rodillas y agarraba su brazo con dolor. ¿Qué está haciendo? Escuché a Sagi preguntar en estado de shock mientras me alcanzaba, honestamente no sabía qué decirle al peón rubio ya que estaba tan confundida como él. Ese sentimiento se solidificó aún más cuando el brazo del elfo de repente se incrementó y comenzó a contorsionarse violentamente. La carne de su brazo se estaba arrugando y se estaba volviendo desigual, comenzando a fluir de alguna manera hacia su arco, extendiéndose sobre él, y casi como si estuviera tratando de fusionarse con él. Su aura demoníaca estalló y se acumuló alrededor de su arco, concentrándose en él mientras la carne se pegaba a él. Con un grito final el aura se estabilizó, la mutación del brazo disminuyó, mostrando el resultado final. Una abominación grotesca de lo que alguna vez fue un brazo suave y una reverencia impresionante. H.A. Ja, ja, la enemiga se rió con una voz tensa, un efecto secundario de todos los gritos que soltó anteriormente, sus ojos estaban grandes y dilatados, mientras levantaba su arco hacia mí. Pruébate esto para ver el tamaño. Tiras de carne de su brazo deformado se despegaron hacia atrás, palpitando y creciendo, transformándose en los dos nuevos brazos interconectados con su arco fusionado. Llevó la mano normal a la cuerda del arco y creó nueve flechas. En una exhibición poco refinada, retiró todas las flechas y las disparó simultáneamente. El maestro tenía razón. Esta droga realmente mejora mi equipo sagrado. No importaba. Incluso si el número de flechas aumenta, todavía las cancelaré. Levanté mi propio arco y estructural agarré las flechas, comenzando el proceso de trazado. Error. 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 Una fuerte sacudida pasó por mi cabeza mientras trataba de rastrear las flechas, mis ojos se clavaron en los proyectiles entrantes. No había tiempo para cancelarlos en este momento. Para mi propia sorpresa, el dolor que sentí fue sordo, no agudo, y por alguna razón me encontré esparcido por el suelo. Miré mi pierna y vi un cable brillante familiar. Antes de que pudiera hablar, el cable comenzó a retraerse y tirar de mí hacia atrás a un ritmo rápido. Me levanté y miré a Sagi mientras me miraba. A pesar de que estaba, a pesar de que acaba de salvarme, no parecía tan feliz de verme. Enilla, ¿qué pasa? ¿Por qué te congelaste así y no copiaste esos como antes? Esa fue una buena pregunta. Escaneé la habitación hasta donde golpeó el nuevo lote de flechas e intenté rastrearlas nuevamente. Error. 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 Para mi propia sorpresa, falló una vez más. No puedo. ¿Por qué? Me espetó, la preocupación se notaba bastante en su voz. No tenías ningún problema antes. Levanté mi mano y tracé una de las flechas anteriores. Apareció en mi mano sin ningún tipo de problema. Algo no estaba bien, esas nuevas flechas tenían algo que las hacía imposibles de rastrear. Una vez más los miré y reforcé aún más mi vista para buscar cualquier detalle faltante. Lo único diferente en ellos eran los trozos de carne que sobresalían de ellos. Espera, esa no era mi carne, no me golpearon. Después de mirar los proyectiles por un par de segundos más, noté algo que me sorprendió. Los trozos de carne estaban vivos y adheridos a las flechas. Me di cuenta de lo que pudo haber sucedido que condujo a todo esto. No sé con qué se inyectó, pero de alguna manera convirtió su brazo en una especie de pseudoquimera y se fusionó con su arco. Sus flechas ahora son carne viva. ¿Entonces? No puedo rastrear materia viva. Le grité, la proyección solo funcionaba en objetos inanimados. De lo contrario no habría sido un hechizo inútil desde el punto de vista de un mago, incluso si fuera solo temporalmente. Crear materia viva a partir de prana sería una habilidad muy útil, especialmente en las artes curativas. Maldita sea. Hice chasquear los dientes mientras agarraba a Sagi por la camisa y lo tiraba hacia abajo, esquivando por poco tres flechas. Llamé a mi arco y comencé a rastrear y disparar las flechas que registré antes hacia las nuevas orgánicas. Mis ojos se entrecerraron cuando fueron destruidos por el impacto, pero las flechas enemigas todavía estaban en una sola pieza. Parecía que estas flechas de quimera también eran más fuertes que las anteriores. Esto no serviría, tuve que cambiar mi estrategia. Todos en grupo. Con la forma en que las cosas se mantienen dispersas no servirá de nada. Le ordené al grupo. Con como estaban ahora las flechas, me sería imposible seguir el ritmo. Tracé flechas una vez más y las sobrecargué con prana, convirtiéndolas en versiones rotas, sin tiempo que perderlas disparé a flechas dirigidas a los demás que intentaban reagruparse. No fue suficiente deshacerme de todos ellos, pero al menos logré destruir los vitales. Debido a la cantidad de flechas que disparaba el enemigo al mismo tiempo, me resultó difícil contrarrestarlas todas correctamente. Cuando llegaron los demás, empezaron a tomar medidas defensivas. Momo, Reya y Tsubaki-senpai formaron una barrera mágica, mientras Tsubasa rasgaba dos losas del piso y las colocaba frente a nosotros como protección adicional. Ruruko estaba ayudando a Tomoe a reparar el brazo de Sagi, una de las flechas le cortó el brazo bastante profundo y sangraba rápidamente. Esta barricada no duraría mucho y tuve que pensar en algo. Las losas empezaron a agrietarse inmediatamente. Las flechas pronto comenzarán a golpear la barrera. A través de las grietas vi algo que me puso al borde, las flechas no estaban simplemente abriéndose camino hacia nosotros, no, literalmente se estaban abriendo camino hacia nosotros. Antes, las flechas tenían solo partes de carne saliendo de ellas, ahora las puntas de las flechas de alguna manera mutaron en varias cabezas de animales. Esto estaba mal, muy mal. La sustancia con la que se inyectó debe estar provocando mutaciones tanto en su cuerpo como en su engranaje sagrado. A este paso, no se sabe en qué se puede convertir si la dejan sola. ¿Qué hacer? Hay demasiadas flechas para que las cancele y las armas actuales que puedo proyectar no me servirán de nada en esta situación. Maldita sea. Era muy consciente de que solo me quedaban dos o tres oportunidades y no debería usarlas de forma imprudente, pero no puedo pensar en otra cosa. Tendré que soportar el dolor una vez más. Inicio de búsqueda. Protección. Necesito una protección fuerte para ayudarnos a cubrir la distancia y alcanzar al enemigo. Buscando. No para mí específicamente, tiene que ser algo que pueda proteger a los demás mientras la persiguen. Buscando. Algo que pudiera protegerlos a todos, independientemente de lo lejos que estuviera. Coincidencia encontrada. La muralla que protegía a los valientes soldados de Roma. Seguimiento. Sentí que la sangre me hervía en las venas mientras seguía el rastro del nuevo noble fantasma mientras trataba de soportar el dolor. Mi cuerpo, por otro lado, no estaba tan bien cuando la sangre comenzó a salir de mi ojo izquierdo cuando el arma tomó forma. Se manifestó y se envolvió alrededor de mi brazo, de color rojo oxidado y forrado en oro. Se trataba de un escudo romano ovalado arqueado hacia el interior a ambos lados. Sobre él se colocaron doce estrellas, seis en la mitad superior y seis en la inferior, cada estrella con cuatro puntas. En el centro mismo del escudo había una estrella mucho más grande que las demás, dentro de ella el símbolo de Marte brillaba con orgullo. Planté mi pierna firmemente en el suelo, haciendo todo lo posible para no tropezar con la reacción que pronto vendrá. Los demás estaban concentrados en mí, curiosidad por lo que planeaba hacer. Escuche con atención, cuando esa barrera se rompa, cargue hacia adelante y haga lo que haga no se detenga. Había una confusión hoy en sus ojos, pero el sonido de la barrera al romperse, me quitó el tiempo para explicar más. Con una grieta final, la barrera se hizo añicos y las flechas mutadas, comenzaron a llover sobre nosotros una vez más. Corrí hacia adelante y me coloqué entre las flechas entrantes y el resto del grupo, con el escudo levantado y listo para interceptar. Cuando las flechas comenzaron a chocar contra el escudo, apreté los dientes, aunque podría bloquear las flechas, todavía sentí el impacto. Tuve que poner las cosas en marcha de inmediato. Ahora, a mi orden, todos se dispersaron en diferentes direcciones y cargaron directamente hacia el usuario del arco enemigo. Ella se dio cuenta de esto y comenzó a preparar una nueva andanada de flechas para disparar, tenía una oportunidad para hacer que esto funcionara y no la iba a desperdiciar. A decir verdad, no tenía idea de qué tipo de reacción tendría esto, pero esta fue la única solución que se me ocurrió. Había llegado el momento de aprovechar el verdadero poder de un noble fantasma. Dispersión y protección de la ciudad eterna. Canté levantando el escudo en el aire, el símbolo en el centro brillando intensamente con una luz azul. Ancile. La sensación de tener barras calientes de hierro empujadas en mi cuerpo me atravesó. Mi frana también se estaba drenando a un ritmo alarmante, pero seguí adelante. La luz se apagó y el poder de Ancile ahora rodeó mi cuerpo en forma de once. Escudos idénticos. La única diferencia notable fue que a las copias les faltaba la joya de la estrella del medio. Luchando contra el intenso dolor que sentía mi cuerpo, escaneé cada flecha que se disparó, visualizando cada trayectoria y objetivo. Todo estaba listo. Levanté mi escudo principal y me concentré. Dos flechas en Tsubaki Senpai. Uno en Raya. Uno en Mono. Un Sajin. Uno en Ruruko. Uno en Tomoe. Dos en Tsubasa. Ancile brilló cuando transmití la orden. Las copias respondieron y volaron hacia su destino respectivo. Las flechas estaban a punto de dar en el blanco. Se produjeron explosiones por toda la habitación. Cuando el humo se disipó, todos los objetivos salieron ilesos y un escudo colgó en el aire justo frente a ellos. Todos se sorprendieron por este repentino giro de los acontecimientos. Tsubasa hizo la pregunta que estaba en la mente de todos. Shirou, ¿qué diablos es eso? No hay tiempo. Grité, manteniendo mi enfoque en controlar los escudos. Ve por ella. Sin perder más tiempo, comenzaron a avanzar una vez más. La arquera enemiga se dio cuenta de esto y trató desesperadamente de detenerlos. Pero cada flecha que disparaba estaba siendo interceptada por mis escudos. El terror se estaba acumulando rápidamente en ella con cada paso que los demás se acercaban a ella. No. Quedarse atrás. Mis ojos se movían en todas direcciones, la vista reforzada y enfocada, mis escudos bailando en el aire, bloqueando y desviando cada disparo dirigido a mis compañeros. Las flechas seguían corriendo implacablemente, la desesperación en el usuario se podía notar mientras su puntería se deterioraba lentamente. Todo continuó hasta que de repente se detuvo. Los ojos muy abiertos se desviaron lentamente hacia su brazo de arco, las pupilas se dilataron cuando vieron el cable envuelto alrededor de su brazo, inmovilizándolo, una sonrisa formándose en los labios de Sagi mientras inmovilizaba al enemigo. ¿Qué tal si te quedas un rato? Tsubasa. Gritó Tomoe a la pelirroja mientras se acercaba rápidamente. ¡Maldita sea! Una sonrisa se formó en los labios de la torre cuando entendió lo que estaba planeando su amiga. ¿Sí? Cuando Tomoe la alcanzó, saltó en el aire, Tsubasa agarrándola por la parte de atrás de su camisa, rápidamente giró sobre sus talones una vez y lanzó los equipos de caballero al enemigo. Tomoe usó sus alas para deslizarse en el aire, dibujando a Huichillo Samui preparándose para atacar. El enemigo al presenciar esto entró en un estado completo de histeria, clavando las puntas de sus flechas en las líneas de Britra con desesperación pero incapaz de romperlas. Un sonido parecido a una salpicadura llenó la habitación cuando Tomoe pasó corriendo al lado del arquero enemigo, un grito de dolor inimaginable siguió poco después, la sangre brotó violentamente cuando su brazo mutado fue cortado desde el hombro hacia abajo. El enemigo ya no estaba restringido, pero el dolor eclipsaba cualquier otro pensamiento que pudiera haber tenido, haciéndola perder la oportunidad única de huir. Tuvo una oportunidad pero no pudo aprovecharla, Tsubaki Senpai se acercó y la golpeó en la espalda con el borde romo de Outegaheki. El golpe la envió volando hacia una pared cercana, los huesos se rompieron por el impacto y su cuerpo cayó al suelo. No hubo movimiento de ella, los demás ya asumieron que había terminado y empezaron a respirar tranquilos. No me apresuré a hacer suposiciones. Con la vista reforzada y fija en su forma, la examiné con cuidado, puede que estuviera fuera de combate, pero nunca podías estar seguro. Hubo un lento cambio debajo de su capa. Un pequeño cristal como un amuleto fue sacado lentamente. Rápidamente lo agarré estructuralmente para ver qué era. Mierda. Deténla. No dejes que lo use. Traté de gritar a los demás, pero ya era demasiado tarde, ya lo había destrozado. Un cristal de teletransportación. Una luz brillante brilló a su alrededor, los demás asumieron que era algo más y rápidamente retrocedieron. Es si ella temiera usar tanto este maldito peón, entonces podría ver de qué se trataba todo el alboroto. La luz se apagó lentamente y junto al arquero caído había un hombre de pie. Tenía alrededor de mi edad y tenía el pelo de color naranja brillante con ojos a juego, su cuerpo estaba cubierto de una especie de talismanes de papel en un idioma que no reconocí, pero el aspecto más fuera de lugar era la mirada en sus ojos. Estaban en blanco y planos mientras miraba alrededor de la habitación. El hombre estaba aquí, pero parecía que no estaba mentalmente consciente de dónde estaba o qué estaba pasando. Mátalos. Ordenó el arquero, el niño asintió lentamente mientras se giraba lentamente y levantaba el brazo, un hacha de batalla dorada manifestándose en él. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando lo vi, y ni siquiera usé el agarre estructural en él. El chico saltó hacia nosotros apuntando con su hacha a Tomoe. Afortunadamente, su velocidad no estaba al mismo nivel que la del caballero de nuestro equipo y ella pudo esquivar fácilmente el golpe. Cuando bajó el hacha, comenzó a brillar con una temo luz dorada cuando golpeó el suelo. Toda la habitación se estremeció violentamente. El suelo donde golpeó se fracturó y de hecho se partió en dos, formando un profundo barranco debajo de la hoja del hacha. Casi me derrumbe por el terremoto que se extendió por la habitación. Los demás, sin embargo, no tuvieron tanta suerte y cayeron por el repentino temblor del suelo. Esto fue malo. Un golpe de eso podría dividir uno en dos y aterrizara directamente. Tuve que detenerlo. Enderezándome, corrí hacia él, tiré los brazos a un lado y comencé a proyectarme. ¡Gah! Mi cuerpo de repente comenzó a convulsionar violentamente, mi sentido de la dirección se arruinó, y caí al suelo incapaz de controlar los espasmos repentinos. ¡Shirou! Momo de alguna manera se las arregló para alcanzar a un lado y me sostuvo en un lugar. Podía sentirla tratando de curarme, y por su angustiada reacción no estaba disfrutando de lo que estaba viendo. No lo entiendo, no hay herida. ¿Por qué no se detiene? Ojalá supiera qué decirle, lo único que podía hacer era apretar los dientes y tratar de calmarme. Los espasmos se estaban reduciendo un poco, pero mi cuerpo se sentía como si alguien me hubiera metido carbones rojos en la garganta. Ese algo no está bien. ¿Piensas siquiera una vez antes de actuar? Comentó Archer con una clara irritación presente en su voz, del tipo que me hizo imaginar que me golpearía en la cabeza si pudiera. Invocar un nombre de fantasmas nobles como ese, incluso si es uno débil, ese tipo de salida de poder es incluso más peligroso que proyectar múltiples fantasmas nobles al mismo y para colmo, solo tenía que ser un escudo de todas las cosas. Fue después de que procesé esto que me di cuenta de lo que me sucedió. Se ya me habló sobre la verdadera naturaleza de los fantasmas nobles, por lo general se invoca todo su poder y habilidades cuando el usuario dice su verdadero nombre. Nunca intenté hacer algo como esto antes, probablemente porque las armas que había rastreado hasta este punto tenían poderes pasivos por naturaleza, no requiriendo su verdadero nombre para usarlos. Mi cuerpo ya estaba bajo mucha tensión por esas múltiples proyecciones que hice antes, al invocar el verdadero nombre de Ancile además de rastrearlo, me pegué un tiro en el fle. En mi estado actual, no sé cuántas proyecciones puede manejar mi cuerpo antes de que se dé por vencido por completo. Ah, ya. Estaba tan absorto en mis pensamientos que no me di cuenta del enemigo que se acercaba. La única razón por la que no me golpeó con su hacha fue porque Momo me agarró y nos hizo a los dos a un lado. La habitación volvió a temblar cuando el hacha dorada partió el suelo. Apreté los dientes y negué con la cabeza, no había tiempo ni para recuperar el aliento. El enemigo volvió sus ojos en blanco hacia mí, era obvio que él no estaba realmente consciente de lo que estaba pasando, pero la mueca en su rostro cuando me miró me hizo sentir como si todavía hubiera un instinto subconsciente que lo impulsaba. Uno que le decía que soy un peligro que hay que eliminar. Saltó sobre nosotros y sacó su arma de un arco hacia arriba, el deseo de aplastarme resumaba del arma. Antes de que pudiera pensar en un contraataque adecuado, empujé a Momo, no queriendo que quedara atrapada en el fuego cruzado. Sin embargo, no me quedaba tiempo para retirarme, todo lo que podía hacer era esquivar por poco el siguiente golpe. El impacto, aunque no aterrizó directamente, todavía me afectó, la fuerza pura de la onda de choque creada por el ataque, me hizo perder el equilibrio y tropezar. En un intento por mantenerme despierto, traté desesperadamente de agarrarme de cualquier cosa que pudiera encontrar para sostenerme. Lo único que estaba a mi alcance era el mango del hacha del enemigo. Eso fue un error. En el momento en que mis dedos entraron en contacto con el arma del enemigo, algo profundo dentro de mí pareció resonar violentamente. No sabía lo que sucedió, pero en el momento siguiente mi visión se volvió blanca. ¿Qué está pasando aquí? Antes de darme cuenta de lo que había pasado, me desperté en un lugar diferente. Eché un vistazo a mi alrededor y no tenía la menor idea de dónde estaba. En la distancia no había nada más que un infinito vacío de oscuridad, así que no pude encontrar nada que indicar a dónde estoy. Escaneé mi entorno con cuidado y lo único con lo que podía comparar este lugar era un cementerio de algún tipo. Conté alrededor y había 12 monumentos colocados alrededor en un gran círculo, con uno adicional colocado en el mismo centro del círculo. La razón por la que lo llamé cementerio se debió a que todos los monumentos se rompieron hasta quedar irreconocibles, víctimas de los estragos del tiempo o del saqueo de aquellos que no tenían ningún respeto por los muertos. De repente, una luz se manifestó detrás de mí, mi sombra se extendió muy lejos. Me di la vuelta y miré la fuente, un monumento como muchos otros estaba delante de mí. Curiosamente, la luz a su alrededor pareció intensificarse cuando los fragmentos rotos en el piso comenzaron a brillar de manera similar y lentamente comenzaron a flotar hacia arriba, reuniéndose poco a poco y reconstruyendo el monumento roto. Con cada pieza agregada, el monumento comenzó a volverse reconocible nuevamente. Finalmente la última pieza regresó y la luz brilló intensamente, las grietas dentro del monumento desaparecieron. Aunque la lógica dictaba que no debía tocar nada a mi alrededor hasta que averiguara dónde estaba, había algo en mí que me acercaba al monumento, mi mano lo alcanzaba y lo agarraba lentamente. Fue entonces cuando mi mente se sintió como si se estuviera destrozando. Tantas imágenes, sonidos, aromas y sentimientos pasaron por mi mente sin poder distinguirlos entre sí. Todo terminó eventualmente cuando mi mente se desmayó. Estaba solo. No podía recordar cuánto tiempo hace que tomó conciencia o cómo llegó a existir. Nada más que el vacío oscuro y vacío lo rodeaba. Todo lo que sabía era que él existía, nada más y nada menos. No había nada más para él además de simplemente existir. Sin razón, sin deber, sin deseo, nada. Una existencia bastante triste. Esas fueron las conclusiones a las que llegó después de tantos eones de soledad. Si ese fuera el caso, entonces creará una razón para su existencia. Hágase la luz. Un jadeo desesperado por aire fue todo lo que salió de mi boca en el momento en que mis ojos se abrieron de golpe. Balas de sudor corrían por mi cara mientras trataba de descifrar lo que acababa de ver. Dejando a un lado todo el asunto del monumento, ¿cuál fue esa visión al final? Literalmente no había nada, solo una voz vacía, y todo fue envuelto en una luz brillante antes de que terminara la visión. Esos susurros que escuché, era como una mezcla de diferentes voces superpuestas, las de un hombre, una mujer y un niño. Eso no era normal. Esa visión estaba ligada al engranaje sagrado del enemigo. Eso era imposible ni siquiera intenté captarlo estructuralmente. De alguna manera me vi obligado a realizarlo, pero ¿quién lo hizo? Aún así, la última visión no fue algo que encontré, mientras agarraba otros objetos de forma estructural, incluso cuando la usé en el engranaje sagrado de Sagi. Aunque me mostró más que cualquier cosa que haya captado estructuralmente antes, no estaba en esto. Nivel. Había algo especial en ese engranaje sagrado, y ahora que me doy cuenta de lo que es y lo que hace, la situación se volvió aún más sombría que antes. Ese hombre era una bomba de relojería. Después de un rápido escaneo alrededor de la habitación, vi a los demás enfrentándose a él, usando explosiones y ataques de largo alcance, para mantenerlo a raya a él y a su peligrosa hacha. Alguien debió haberme hecho a un lado cuando me desmayé y empezaron a atacarlo. La idea no estaba mal, pero solo con la condición de que terminaran las cosas de inmediato. Chicos, tenemos que detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Grité mientras intentaba levantarme de los escombros, mientras mi mente seguía dando vueltas por mi reciente viaje mental por el que pasé, al menos mi cuerpo tuvo suficiente tiempo. Para recuperarse y calmarse un poco. Quizás el ruido estaba amortiguando mi voz ya que nadie parecía reconocerme, en cambio, todos se enfocaron en el enemigo a mano, que parecía estar cada vez más agitado, su energía demoníaca llameando y fluctuando violentamente alrededor de él mientras trataba de defenderse. Por primera vez abrió la boca y habló. Yo, no me siento tan bien. N no. Grúñó mientras sus ojos parecían cobrar más vida en ellos, como si de repente se despertara de un sueño profundo y finalmente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. El miedo, la confusión y la desesperación se mostraban rápidamente en sus ojos. Rostro. No lo hagas. Déjame en paz. Los demás no hicieron caso de ninguna de sus palabras y continuaron con sus ataques. Esto solo hizo que su energía se volviera aún más salvaje, sus emociones negativas arruinaron por completo cualquier control que tenía sobre su poder. A medida que los ataques seguían golpeando, la luz alrededor de su hacha seguía cambiando y pulsando como un latido furioso. Antes de que pudiera hablar, empezaron a formarse grietas en el hacha, que se extendieron rápidamente por todas partes. Oh, no. Todos, retívense ahora. Grité violentamente, reforzando mis cuerdas vocales para producir un resultado más fuerte, que funcionó cuando todos retrocedieron instantáneamente, justo antes de que el enemigo explotara en energía demoníaca dorada, las ondas se esparcieron por toda la habitación. Ah. El enemigo seguía gritando de dolor, mientras su cuerpo comenzaba a contorsionarse, crecer y transformarse. Desesperado por hacer que el dolor se detuviera, el hombre comenzó a golpear su cabeza violentamente contra el piso, sin importarle el dolor y las heridas que se estaba infligiendo a sí mismo. Ra. Los gritos humanos habían llegado a su fin, lo que tomó su lugar fueron los rugidos demacrados de una bestia. Una explosión final de aura tuvo lugar alrededor del cuerpo del hombre, obstruyendo nuestra visión de él durante un par de segundos. Cuando la luz se apagó, un trozo de aire se atascó en mi garganta, mientras miraba a la bestia en la que se había convertido al hombre. Miedo y asombro se mezclaban mientras contemplaba su rostro, el de un glorioso león dorado. Si su piel dorada no era lo suficientemente llamativa, su tamaño también era imponente, probablemente 5 metros de altura. Una sola joya estaba incrustada en el centro de su cabeza. La poderosa bestia volvió la cabeza hacia la arquera, la última que miraba con incredulidad, un deseo desesperado de que lo que estaba viendo no fuera real. Sé cómo pudiste intentar enjaular a un maestro de bestias como Segrif. Hay una reacción notable del león al escuchar el nombre del heredero de Sephar. Los ojos dorados se pusieron rojos de rabia cuando se abalanzaron sobre el elfo. ¡Gah! No hubo tiempo para reaccionar o incluso comprender lo que le estaba pasando al enemigo. Antes de que ella se diera cuenta, estaba mirando la garra dorada que le atravesaba el pecho. El león apartó la pata y su presa golpeó el suelo con un ruido sordo. Los órganos internos en ruina salieron de las heridas punzantes gigantes, la sangre y la sangre que rodeaba el cuerpo ahora muerto. Eso la mató. Escuché a Ruruko murmurar de miedo ante la espantosa exhibición del león, su propio aliado. Momo remarcó igualmente sorprendido como el peón de nuestro equipo. Miro mis manos y chasqueé los dientes cuando vi cómo estaban temblando. Quizás saber exactamente a lo que nos enfrentamos no fue algo tan bueno en este momento. Esa información me hizo saber con qué estaba lidiando y mi cuerpo no pudo evitar sentirse al límite al saber en qué tipo de peligro estamos. Chicos, ahora mismo no nos enfrentamos a un enemigo normal, sino a una bestia salvaje. El león volvió su atención hacia nosotros. Con los ojos llenos de rabia y sed de sangre, el asesinato de una de las personas que agraviaba a su anfitrión anterior no sofocó su deseo de destrucción ni un ápice. No, no solo estaba enfurecido por Segrif y su nobleza, la verdadera fuente de su furia hirviente, fue hacia el encarcelamiento que sufrió durante tantos siglos dentro de su engranaje sagrado. Por ser convertido en el engranaje sagrado de Regulus Nemea, uno de los trece longinus. Gau-o-o-o-o-o-o. Pogió el león de Nemea con ira cuando finalmente fue liberado de su prisión. Y estaba en busca de sangre. Con un rugido atronador y un salto como un relámpago se precipitó hacia nosotros. Los demás no pudieron seguir su velocidad. Tuve que tomar medidas inmediatas. El león estaba apuntando a Tsubaki Senpai, así que activé los poderes de Ancile y coloqué seis de los escudos frente a ella, justo a tiempo para bloquear el golpe de garra entrante. Las chispas y el sonido del escudo rompiéndose hicieron que todos volvieran la cabeza hacia las fuentes, los ojos dilatados por la conmoción y el miedo. Los escudos no pudieron bloquear el golpe, las garras de la bestia los atravesaron como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, pero al menos fue capaz de desviar el camino del ataque, de muerto a simplemente rozar a Tsubaki Senpai. El ligero cambio del golpe que rasgó los escudos, permitió a la reina del equipo reaccionar de alguna manera y retroceder por poco, evitando la garra que la habría desgarrado. Presa del pánico o el miedo, los dos obispos del grupo comenzaron a dispararle con esferas mágicas, mientras Tsubasa tiraba y tiraba enormes pedazos de escombros. Mientras ocurría este asalto, Tomoe corrió hacia Tsubaki y rápidamente la sacó de la zona de fuego. Ruruko fue hacia donde Tomoe se cubrió y rasgó un pedazo de su falda, atándola alrededor del brazo de Tsubaki Senpai, mientras el encuentro anterior con el león le dejaba un profundo corte en su brazo izquierdo. La parte aterradora fue que la garra del león ni siquiera hizo contacto con ella, la pura presión de aire generada por su fuerza fue suficiente para lastimarla así. Si su garra hubiera hecho un contacto leve, probablemente le habría cortado el brazo en el acto. Di un paso adelante para apresurarme y ayudarlos, pero mi visión de repente se volvió borrosa, el mareo se apoderó de mí mientras tropezaba hacia adelante. Para mi sorpresa, no golpeé el suelo y cuando miré a mi lado izquierdo, entendí por qué cuando vi a Sagi agarrándome. La expresión de su rostro era una compartida por los demás en ese momento, puro miedo. Oye Emilia, sé honesta conmigo, ¿cuáles son nuestras posibilidades de escapar de esa cosa? Esa era una pregunta que mostraba cuán desesperada era la situación. Sagi no estaba preguntando cómo vencerlo, ya que probablemente se dio cuenta de que era imposible en nuestra condición actual. El ruido del asalto cesó, los dos alfiles y nuestra torre se quedaron boquiabiertos por aire, los dos primeros por un esfuerzo mágico y el segundo por un esfuerzo físico. Hubo un silencio de muerte en la habitación, todos mirando nerviosamente la nube de humo donde el león fue bombardeado. Podía sentir cada gota de sudor correr por mi cuerpo, la tensión era tan densa que podía cortarla con un cuchillo. Cada segundo que pasé mirando la columna de humo me parecieron horas. En un intento por sacar el filo de mi sistema, tracé un par de mis espadas gemelas y las arrojé al humo a pesar del dolor que me causó. Sonido metálico seco. Mis ojos se abrieron como platos, cuando las dos hojas rebotaron en el humo, como si golpearan algo en lo que no pudieran alojarse, y mucho menos cortar. Es similar a tirar una moneda a un muro de piedra y esperar que deje una grieta. Hubo un par de luces brillantes que se encendieron dentro del humo, mi sangre se congeló cuando un rugido bestial se desató una vez más, lo que provocó que el humo se dispersara y revelara a la bestia y su condición actual. Ni siquiera un rasguño. Todos esos ataques ni siquiera fueron capaces de cortar un pedazo de su pelaje. Se decía que el león de Nemea del mito griego era una bestia con una piel que no podía ser perforada por ningún arma y que fue necesario que el poderoso Heracles luchara contra él y lo estrangulara hasta la muerte para finalmente acabar con él. Si este león era siquiera una fracción como el de la leyenda, no hay duda. No podemos vencerlo, dudo que cualquier cosa que pueda proyectar en este momento pueda superar su piel dorada. Solo había una solución en la que podía pensar. Me aparté de Sagi y me enderecé, tomando una respiración profunda. No había nada más que pudiera hacer. Sagi, lo mantendré ocupado, tomaré a los demás e iré a salvar a Zona. Le dije a mi compañero peón en un tono pesado, mis manos temblaban de miedo mientras la bestia escaneaba la habitación, reflexionando sobre qué presa debería ir. Después, antes de que pudiera dar un paso adelante, sentí un fuerte agarre en mi hombro, cuando me di la vuelta, Sagi me estaba fulminando con la mirada. No me jodas, bastardo imprudente. Esperas que te dejemos luchar solo contra esa cosa. No tenemos elección. Le gruñí a mi compañero peón. En nuestro estado actual no podemos superarlo, lo mínimo que se puede hacer es, que alguien lo mantenga ocupado mientras otros escapan. No planeo luchar hasta el final, en el momento en que todos estén fuera de peligro, retrocederé y los alcanzaré. La forma en que el peón rubio apretaba los dientes, mostraba lo insatisfecho que estaba con mi respuesta. Sin embargo, las quejas no llegaron a ser atendidas ya que, sentí el hormigueo repentino del hechizo de comunicación que se me colocó. Sagi, Shiro Eskiba. Al escuchar el grito desesperado de Tsubaki Senpai, mis ojos se abrieron y se enfocaron en el león, la burla que mostraba y la mirada estaba revelando quiénes eran sus nuevos objetivos. Gaoro. El león dejó escapar un rugido enfurecido mientras se alojaba a nosotros. Auge. Hubo una explosión que provenía de una de las paredes laterales, la fuerza de la misma alcanzó instantáneamente al león y lo envió estrellándose contra una pared cercana, haciéndolo atravesarla y un par de paredes más detrás de ella. Un silencio incómodo llenó la habitación, lo único que se podía escuchar era el sonido de los escombros cayendo al suelo. ¿Qué diablos fue eso? La pregunta de Sagi fue probablemente lo que pasó por la cabeza de todos en ese momento. Yo mismo estaba tan sorprendido como él. Miré la pared de donde vino la explosión, mientras todavía había mucho humo alrededor de la abertura, había algo en particular que llamó mi atención. No había partes quemadas o derretidas alrededor de los bordes de la abertura, que normalmente se verían en una explosión regular. Por lo que pude ver, la explosión pareció ser causada por un impacto poderoso, pero no conozco ningún método para crear un impacto de esta escala, considerando que la fuerza pura detrás de ella también envió un león de dos o tres tonos volando como él. Una muñeca de papel. Entrecerré los ojos cuando escuché pasos que venían del agujero, una silueta se hizo perceptible dentro del humo. Me preguntaba qué estaba causando tanto alboroto, pero imagina mi sorpresa al encontrar un escondite secreto, y si eso no fuera suficiente aquí, tenemos un grupo de demonios aquí luchando contra una bestia legendaria. Del humo emergió un hombre alto, con cabello negro y un par de ojos violetas vibrantes. Probablemente era un par de años mayor que yo a juzgar por sus rasgos, pero lo que me llamó la atención fue su cuerpo. Su ropa no era llamativa ni ajustada como la piel de ninguna manera, pero me di cuenta de que este hombre tenía un físico extremadamente sólido y musculoso debajo de ella. El tipo de músculos que normalmente no verías en alguien de su edad, el tipo de músculos que uno no podría obtener sin años de entrenamiento constante. Su comportamiento general parecía relajado y una pizca de curiosidad en sus ojos mientras exploraban la habitación, tratando de discernir lo que estaba pasando aquí. Escuché un grito ahogado de nuestro equipo Queen, cuando me volví para mirar la noté la mirada de asombro que tenía. Saiba Orkvael. HMM. El hombre miró a la chica de cabello largo y curiosamente inclinó la cabeza. Espera, ¿no eres la reina de Zona? Shinra Tsubaki, ¿verdad? Espera, Saiba Orkvael, creo que Zona lo mencionó una vez, o cierto, ella dijo que él era el diablo más fuerte de su generación, pero también el que más respeta. ¿Qué estás haciendo aquí? Tsubaki Senpai con una voz perpleja hizo la misma pregunta que estaba pasando por mi mente. Estas tierras baldías están en la frontera entre los territorios de Sephar y Bael. Siempre vengo aquí a entrenar, ya que tiendo a romper cosas en espacios cerrados. Nos explicó casualmente mientras se cruzaba de brazos. De hecho, estaba en medio de mi sesión de entrenamiento, cuando de repente vi una enorme ola de energía demoníaca salir de la arena. Cuando fui a comprobarlo, encontré un agujero que conducía hasta aquí hasta este lugar. ¿Ola de energía demoníaca? Oh, debe estar refiriéndose a lo que hizo Tomoe cuando usó el Senkyouka contra ese tipo Sasa, el ataque terminó abriéndose camino hasta la superficie. Bueno, sí confirma la historia de este tipo, pero no hace que las cosas estén muy bien. El rugido del león de Nemea resonó en la habitación, mientras la bestia dorada acechaba lentamente hacia nosotros. Esta vez su fuente de ira se dirigió al recién llegado, que lo envió estrellándose contra las paredes. Sai Baor fue momentáneamente sorprendido por el león, silbando silenciosamente mientras desplegaba sus brazos. Parece que tienes la situación en tus manos. ¿Te importaría contarme lo que está pasando? Mientras todos se agrupaban cerca de mí, Tsubaki Senpai pasó a responder al diablo de Bael. Segrif Separ nos secuestró y mantiene a nuestra maestra Zona en los niveles superiores, estamos luchando para rescatarla. El hombre simplemente asintió con brusquedad. Segrif dices, debería haber esperado que él sacara algo como esto tarde o temprano, ese hombre siempre me estaba dando las vibraciones equivocadas. Cuando el león se acercó, Saibah Org entrecerró los ojos hacia la bestia, cambiando brevemente su enfoque hacia nosotros, enfocándose en las heridas que cada uno de nosotros tenía actualmente. Después de un par de segundos de reflexionar, dejó escapar un suave suspiro. Puedo ver que lo pasaste mal hasta este punto. Lamento decírtelo, pero en sus condiciones actuales luchar contra esta bestia es completamente suicida. Dijo mientras pasaba junto a nosotros y con un movimiento rápido, se quitó la camisa y la tiró al aire. En el mismo momento en que el trozo de tela tocó el suelo, se escuchó un fuerte estruendo, allí, justo enfrente de nosotros. El diablo de Bael estaba inmovilizando al león en su lugar con nada más que fuerza bruta, sus venas en sus brazos esculpidos latían violentamente mientras estaban envueltos. Alrededor del cuello del león como un tornillo de banco. Entonces, ¿qué tal si me dejas esto a mí y sigues adelante? Tsubaki Senpai fue de alguna manera capaz de levantar su mandíbula caída y tratar de recomponerse para responder. Lamentablemente a los demás no les estaba yendo mejor, considerando que lo que hizo el hombre fue el equivalente a un humano normal que detiene a un toro furioso sin nada más que sus manos desnudas. También quedé igualmente estupefacto por lo que acabo de ver. ¿Crees que puedes ganarle? Esa es una buena pregunta, gruñó mientras sus brazos se apretaban alrededor de la bestia, presionando su hombro hasta la barbilla para evitar que intentara morderlo. No importa si puedo hacerlo o no, asumiré este desafío de frente. La voz electrizante del hombre ciertamente fue capaz de tranquilizar a todos, Tsubaki Senpai asintió y nos llamó a todos para que nos mudáramos. Mientras todos salían de la habitación para dejar que el heredero Bael se volviera loco, me detuve a mitad de camino y lo miré. Esta acción fue notada por el hombre y decidió ver que me seguía reteniendo aquí. ¿Tienes algo que decir amigo? Había muchas cosas que quería decir, pero no eran para él, no, eran para mí, ya que estaba dejando que otra persona limpiara mi desorden. Dejó un profundo sabor amargo en mi boca. Negué con la cabeza y traté de concentrarme en la situación en cuestión. Por mucho que quiera quedarme atrás y ayudarlo en mi condición actual, probablemente sería más una distracción que una ayuda genuina y no se sabe qué otros oponentes hay. Aún quedan. No podía dejar que los demás lucharan solos. Ser forzado a elegir entre qué personas ayudar, fue realmente repugnante. Apreté los dientes y le hice una ligera reverencia al hombre. No había mucho que pudiera hacer en ese momento. Lo mínimo que podía hacer era animarme por su victoria. Buena suerte. Tienes unos ojos bonitos ahí, agudos y fuertes. Se rió entre dientes, claramente teniendo dificultades para mantener a raya a la bestia. ¿Cómo te llamas diablo de Citri? Emiyashirou. La sonrisa que me dio fue genuina, aunque un poco tensa ya que estaba ocupado y movilizando al león. Encantado de conocerte. Cuando esto termine, sentémonos y charlemos como es debido. Areté. Respondí mientras salía de la habitación. Poco después de hacerlo, sentí que dos grandes fuentes de energía se encendían detrás de mí y se desataron oleadas de temblores. No era algo que quisiera, pero tengo que dejar esa bestia a Zahira Orkbael. El aire a nuestro alrededor se fue calentando poco a poco a medida que avanzábamos hacia los niveles superiores y nos acercábamos a la superficie. Dejando a un lado la temperatura, me costaba respirar correctamente, mis pulmones se sentían como si tuvieran estufas dentro, y cada vez que inhalaba y exhalaba, sentía que los encendía y apagaba. Probablemente yo era el más apto físicamente de todos los miembros del equipo y, sin embargo, yo era el que se quedaba atrás. Tratar de seguirles el ritmo mientras conservaba el prana que me quedaba estaba demostrando ser un verdadero desafío, especialmente porque sentía que mi cuerpo podía desmoronarse si daba un solo paso en falso. Ay. Una sacudida de dolor me recorrió el pecho mientras doblaba la esquina, lo que me hizo tropezar y casi golpearme la cabeza contra la pared. Shiro. Tras mi repentina caída, todos se detuvieron y se volvieron para comprobar mi condición. Reya me ayudó a acostarme contra la pared, golpeando ligeramente mis mejillas para ayudarme a deshacerme del mareo. Por favor, aguanta. Traté de calmarme, respirando lentamente para aliviar la quemadura. Estoy bien, estoy empezando a sentir la reacción de exagerar las cosas. ¿Todavía puedes continuar? Preguntó Momo mientras limpiaba el sudor de mi cara. Estaré bien, murmuré demacrada mientras trataba de levantarme, pero mis piernas temblorosas se negaban a hacer lo que quería. Para mi suerte, Sagi me agarró y me ayudó a ponerme de pie. A juzgar por las miradas de todos, no estaban seguros de lo que debían hacer. El único que no coincidía con el grupo en su preocupación era Sagi, que parecía más irritado que confundido. Ustedes sigan adelante, nos pondremos al día de inmediato. ¿Estás seguro de eso, Sagi-senpai? Preguntó Ruruko a su compañero peón. Esta sugerencia de Sagi realmente no me cayó bien. Sagi, no tenemos tiempo que perder y... cállate. Me espetó y me dio un cabezazo, haciendo ver las estrellas por un segundo. Tampoco estoy de humor para descansos, pero no podemos permitir que te desmayes ahora. Abrí la boca para comentar, pero me detuve cuando me di cuenta de que tenía razón. Estamos tan cerca de salvar a Sona y no puedo permitirme el lujo de desmayarme ahora. Si me quedo demasiado tiempo, probablemente no podré continuar, pero si no tomo un descanso para recuperar el aliento y calmarme, tampoco duraré. Solo por un momento, solo un poco demasiado frío para mi interior que chisporrotea. Solo podía esperar que no pasara nada mientras tanto. Perdón por ser una molestia. Suspiré con resignación, dejando que los demás supieran que continuarán. Mi forma pesimista de responder solo me consiguió una mirada de Tsubasa. Chúpatelo ya, nadie es perfecto. Los otros rieron brevemente por un momento antes de que el talón se girara y comenzaran a avanzar una vez más. La última y mirse fue la reina del grupo, sus ojos desiguales mirando fijamente a los míos, con amarga preocupación presente en su rostro. Sagi, cuídalo, ¿de acuerdo? Dijo Tsubaki Senpai mientras lo seguía. Sagi solo se burló de esto. Es lo menos que puedo hacer. Intenta no perderte. Tanto Sagi como yo suspiramos ante los gritos de Tomoe. No compartimos palabras entre nosotros. El silencio se mantuvo colgando sobre nosotros hasta que todos los demás quedaron fuera de nuestro alcance. Fue en ese momento que Sagi me miró con los ojos entrecerrados y habló. Puedes actuar con dureza todo lo que quieras, pero a diferencia de las chicas, puedo reconocer cuando un chico actúa con dureza y finge que todo está bajo control. Realmente no lo estás haciendo tan bien, ¿verdad? Mis ojos miraron con sorpresa al hombre que me impedía caer. Parece que lo subestimé. Fue más agudo de lo que dejó ver. No estoy seguro, mi cuerpo está lleno de vapores en este momento. Me reí entre dientes amargamente, mi mirada se movió hacia mi mano libre, apretándola un par de veces, pero el leve temblor no cesó. No tengo idea de cuánto voy a durar, dicho esto, tenemos que llegar a nuestro maestro antes de que me desmaye por completo. Esta información hizo que el peón rubio chasqueara los dientes con irritación. Estás exagerando las cosas. No tengo otra opción. Bam. Mis ojos se desviaron hacia la pared que Sagi golpeó con frustración. Pedazos de la superficie agrietada se pegaron a su puño mientras lo retiraba. No eres el único que tiene que resolver todo. Podemos luchar incluso sin tu ayuda. Así que así es como es, realmente no puedo decir que no entiendo de dónde viene. Podría endulzarlo para que las cosas sean más fáciles de manejar, pero como están las cosas, estoy seguro de que eso solo lo enojaría más. Sagi, deja de mentirte a ti mismo. Suspiré amargamente, sabiendo que la verdad solo estaba agregando más sal a la herida que era el orgullo de este hombre. Si no les hubiera ofrecido apoyo a ustedes y a los demás antes, todos habrían perdido y, en el peor de los casos, incluso hubieran muerto. Mi mano se acercó a mis ojos y los frotó suavemente, tratando de quitarles la sensación de ardor. Escuché que todo el mundo se había ido a la caza de demonios callejeros mucho antes de que yo me uniera, pero solo estaba derribando monstruos sin sentido, ni siquiera puede comenzar a compararse con nuestra situación actual. Mi mano se deslizó hacia abajo, dejándome hacer un ojo contacto con mi camarada. Debes darte cuenta de que todo esto está muy por encima de nuestras cabezas y la única razón por la que llegamos hasta aquí es principalmente una tontería. Esto puso al demonio citri al límite y me tiró de la camisa, pude ver el deseo de golpearme en sus ojos, tiró su brazo hacia atrás y me miró, pero su puño nunca llegó. Simplemente siguió flotando en el aire por unos breves momentos antes de que se decepcionara y desviara los ojos avergonzado. Lo sé, maldita sea y me siento como una mierda porque no puedo hacer nada sin ayuda, y estoy absolutamente seguro de que los demás deben sentir lo mismo. Admitió con amargura, como un niño que admite a sus padres que él fue sorprendido robando. ¿Crees que estás siendo inútil? Intenta que otra persona te salve el trasero en algún momento para ver cómo se siente. No comenté sobre esto, esperando que nunca llegue el día en que otros sufran por mi bien. Después de aproximadamente un minuto de silencio, respiré hondo y exhalé con facilidad. La sensación de ardor se redujo a niveles más soportables. Eso es suficiente para mí, vamos. Asintió en silencio mientras se soltaba y me dejaba paso. Mientras corría, escuché a Sagi murmurar en voz baja. Intenta no morir conmigo. Sagi y yo estábamos corriendo por los túneles, tratando de alcanzar a los demás mientras también estábamos atentos a cualquier otro ataque enemigo. Mi pequeño descanso duró unos tres minutos, por lo que los demás no deberían estar tan adelantados. Llegamos a una nueva habitación y en el momento en que mis ojos se dieron cuenta de lo que había dentro, sentí que la sangre me hervía en las venas. Chicos. Sagi tenía un estado emocional similar. Todos estaban esparcidos por la habitación, cada uno luciendo varios cortes finos en sus cuerpos y sangrando profundamente. Todos estaban al borde del agotamiento por lo demacrado que estaban respirando. Todo esto mientras solo una persona estaba sentada en el medio de la habitación sin tanto rasguño en su persona. Fue Shanas, la mujer que acompañó a Segrif la primera vez que nos conocimos. Nuestros camaradas notaron nuestra repentina aparición. Momo fue la primera en hablar, no pudo mantener su ojo izquierdo abierto debido a la sangre que goteaba debido al corte que tenía encima. Shiro, Sagi, cuidado, esa mujer es peligrosa, ni siquiera pudimos poner un dedo sobre ella. La mujer también se fijó en nosotros, pero no pareció molestarla, más bien parecía inquietantemente tranquila sobre todo. Parece que ahora todo el mundo está aquí. Comentó con un leve asentimiento, sus ojos mirando esperanzados hacia nosotros. Supongo que no estarías dispuesto a poner fin a todas estas peleas, ¿verdad? Mientras la rabia ardiente en mí me decía que dejara de perder el tiempo, mi mente luchaba por mantener mis emociones bajo control y tratar de resolver la situación de la manera menos peligrosa posible. Te pregunto, ¿dejarías de hacerlo si estuvieras en nuestro lugar? Sus ojos negros vacilaron y evitaron el contacto visual con los míos, un intento de ocultar la vergüenza que sentía. No, no lo haría, pero creo que ya se ha derramado demasiada sangre. En todo caso, me gustaría resolver esto de manera pacífica. La rabia de Sagi se disparó ante este comentario. Tu imbécil de reino secuestró a nosotros y a nuestro amo. Casi nos matan a manos de tus locos camaradas. Acabas de golpear a todo el mundo hasta convertirlo en una maldita pulpa. Y lo peor de todo, Tsubaki-senpai casi es violada por uno de tus matones. No puedo creer que tengas el descaro de pedir una resolución pacífica. Hubiera esperado actuar de forma ignorante, regodeándome con nuestra miseria o, al menos, con indiferencia. Los ojos de la mujer no mostraban nada de eso, solo mostraban disgusto, por lo que había causado su propio costado. Ojalá pudiera refutarlo, pero la mayor parte de lo que dijo es verdad, admitió Shanaz avergonzada, entrecerrando sus ojos negros hacia nosotros. Todo es solo un gran movimiento idiota por parte de mi maestro, estoy de acuerdo. Mis camaradas, si puedo llamarlos así son personas que se volvieron locas en su búsqueda de poder, cada uno de ellos era gente amable al principio, pero las mejoras que mi maestro les realizó los cambiaron tanto física como mentalmente. También traté de pedirles a tus amigos que se alejaran pacíficamente pero no me escucharon, no los ataqué, todo lo que hice fue en defensa propia. Sus cejas se fruncieron brevemente con disgusto antes de continuar. También en cuanto a ese hombre cerdo que fue puesto como guardia, yo mismo lo habría criticado por lo que estaba a punto de hacer a mis espaldas. ¿Por qué tú? La única razón por la que Ságino se abalanzó sobre la mujer fue por el agarre de hierro que puse en su hombro. ¿Emilla? ¿Shanaz era? Le pregunté simplemente por la confirmación, la mujer respondió con un asentimiento. Quizás fue un movimiento tonto de mi parte, pero extrañamente había un lado en mí que quería confiar en la mujer. Si no quieres que se derrame más sangre, hazte a un lado, nunca quisimos que sucediera nada de esto, pero no tuvimos más remedio que luchar y estoy seguro de que, en algún nivel, tampoco quisiste que sucediera nada de esto. Vayamos a salvar a nuestro maestro y todo habrá terminado, ya nadie tiene que salir herido. El rostro de la mujer se encogió ante esta sugerencia, casi como si le estuviera causando dolor. No puedo. Mis dientes comenzaron a apretar cuando la vi luchar, sin entender su devoción por su maestro a pesar de que ella sabía qué tipo de hombre era. ¿Es más importante obedecer las órdenes de tu maestro que escuchar tu corazón? No lo entenderías. Me espetó, su voz tensa y aguda cuando nuestras miradas se encontraron, una chispa como un resplandor presente en sus orbes negros. Sé que no es un buen hombre, pero le debo demasiado para traicionarlo. Así es como es. Mis brazos cayeron a los lados y agarraron el aire, mis espadas gemelas trazaron en ellos. Entonces no nos dejas otra opción. Eso parece. La reina enemiga asintió solemnemente mientras se preparaba para el combate. Le arrojé a Canso y corrí justo detrás de ella, ella no hizo ningún intento de esquivarla y en su lugar cambió su capa frente a ella. Hubo un sonido metálico y la hoja negra salió volando en otra dirección. Eso solo confirmó que esta mujer estaba escondiendo un arma debajo de esa capa. Si las heridas que tienen las otras chicas son un indicio de que el arma que está usando debe ser algo parecido a una espada corta o una daga. La alcancé y apunté a golpear su guardia abierta, pero la mujer no dejó que fuera tan fácil para mí. Mis dientes chasquearon cuando mi espada hizo contacto con su capa, pero no la atravesó del todo. La mujer había bloqueado mi golpe desde debajo de la capa con su arma oculta. ¡Ga! Gruñí cuando la pierna de la reina se par golpeó mi hígado, enviando enormes sacudidas de dolor por todo mi cuerpo. Mis ojos temblaron mientras intentaban ignorar el dolor y recuperar mi concentración, dejándome de rodillas para esquivar la siguiente patada circular. Respondí de la misma manera y le di mi propia patada a la mujer, pero a diferencia de mí, ella se volteó hacia atrás y esquivó el golpe. Cuando aterrizó en el suelo, me miró con curiosidad. Al ir por mis signos vitales desde el principio, ciertamente no está perdiendo el tiempo. Casualmente se inclinó hacia la izquierda y dejó que la línea de Sagi pasara junto a ella, el peón había intentado un ataque sorpresa pero falló. La mujer volvió la cabeza y le dio una mirada seca al peón rubio. No tienes tanta experiencia como tu amigo. El lado de Shanas dio un paso justo a tiempo para esquivar un golpe de empuje de Tsubaki Senpai y un corte de Tomoe, la mujer no parecía en fase en absoluto mientras miraba a los dos atacantes. Incluso si todos se unen, no cambiara el resultado final. Su actitud indiferente realmente se estaba poniendo debajo de la piel de todos, incluso la tranquila y serena Tsubaki Senpai se estaba burlando del oponente. Los demás habían logrado recuperarse y habían rodeado al enemigo. Con un agudo grito de batalla, todos atacaron juntos a la reina enemiga. El único que estaba detrás era yo, no porque no quisiera ayudar o porque estuviera demasiado exhausto para hacerlo, pero había un pensamiento que seguía atormentando mi mente y no me dejaba participar hasta que lo entendía. Algo no estaba bien aquí. Mientras la nobleza Citri seguía atacando a la mujer, ella esquivaba casualmente cada golpe que le lanzaban. No era cuestión de velocidad superior o técnica avanzada. Simplemente se apartó como si estuviera evitando una hoja que caía. Su forma de esquivar no era normal en mis ojos, y seguía teniendo esta extraña sensación de déjabu de vez en cuando mientras la veía moverse. No hubo reacción de ella antes de esquivar esos ataques. De todos los enemigos con los que me encontré hasta ahora, siempre hacían algún tipo de reacción física cuando percibían que se acercaba un ataque, un movimiento de la oreja, los ojos a la deriva en la dirección de la fuente, un cambio de guardia, o algo. Sin embargo, esta mujer reaccionó como si supiera durante mucho tiempo que el ataque vendría de esa dirección y tuvo tiempo de prepararse. Y para colmo de esta sensación molesta, cada vez que la veo esquivar un ataque que no debería haber podido esquivar debido al momento o la posición, sigue apareciendo en mi cabeza. Sentí que literalmente me gritaba que algo no estaba bien aquí. Otra vez ella sigue esquivándonos sin importar cómo ataquemos. Momo espetó con frustración ya que el enemigo había estado constantemente esquivando sus ráfagas de fuego, y si la forma en que respiraba era una indicación de que Momo no podría seguir así. Desafortunadamente, ella no fue la única. Todos estaban jadeando por aire mientras seguían presionando su implacable asalto, con la esperanza de que el enemigo cometiera incluso un solo error y tuviera la oportunidad de eliminarla. Ruruko trató de hacer caer sobre ella, la lanza roja que le dice colocó para sacar su brazo. El ataque no tuvo éxito, Shanas dio un paso al costado y en el momento en que la lanza apuñaló el suelo hizo girar su cuerpo y le dio un codazo en la cara de los pobres peones. Tomoe trató de acercarse al ayudante de su junior para darle un corte horizontal contra el enemigo, pero al igual que los demás, Shanas vio sus movimientos de alguna manera y simplemente bloqueó la espada con su arma oculta y siguió dando un rodillazo al caballero Citri en el estómago cuando ella estaba a su alcance. Sagi trató de atraparla con su engranaje sagrado pero fracasó horriblemente, justo cuando la línea estaba a punto de alcanzarla, agarró el extremo y giró a Sagi hacia el lado izquierdo, directamente hacia reya que estaba a punto de lanzar una explosión mágica a gran escala. ¿Qué diablos está pasando? Rugió la frustrada voz del peón. Es como si ella pudiera predecir todos nuestros movimientos. No, predecir es una cosa, pero con la cantidad actual de enemigos que la atacan de una manera tan caótica, debería ser casi imposible predecir todo lo que está a punto de suceder tan fácilmente. Era como si, naturalmente, supiera lo que estamos a punto de hacer. Shanas pareció haber notado mi mirada calculadora y pareció haber despertado su interés. Comenzó a hablar mientras Tsubasa intentaba atacarla furtivamente desde su lado izquierdo. La chica de cabello azul me atacará furtivamente desde mi lado izquierdo. El sudor en mi espalda se enfrió cuando mi mente encontró una posible respuesta a la habilidad de los enemigos. Espera, no me digas. La reina empujará su arma cuatro veces desde el frente, dijo Shanas mientras Tsubaki senpai corría hacia ella y lanzaba su arma hacia ella cuatro veces, pero cada una de esas cuatro veces fue esquivada por la reina enemiga. Tienes que estar jodidamente bromeando. Sagi pasó a mi lado y estaba a punto de hablar, la expresión de asombro que me había dicho que llegó a la misma conclusión que yo. Tu siguiente línea será, mierda, Emilia. Esta chica puede ver el futuro. Mierda Emilia. Esta chica puede ver el futuro. Dijo Sagi con voz de pánico, y el color desapareció de su rostro mientras acababa de presenciar de primera mano el evento alucinante que tenía ante él. Él no era el único, todos escucharon a la mujer decir lo que estaba en la mente de Sagi antes de que él mismo se las arreglara para decirlo. Todos estaban sentados rígidamente en su lugar, tratando de llegar a un acuerdo sobre lo que estaba pasando. No es de extrañar que ningún ataque pudiera alcanzarla. Nunca se trató de que no pudiéramos hacerlo, nuestro oponente simplemente pudo ver lo que íbamos a hacer incluso antes de que lo intentáramos. Precognición, de todos los poderes y habilidades que podría haber tenido, tenía que ser eso. Shanas dio un paso adelante y se acomodó la capa, se veía tan desmotivada como siempre, pero había un poco de preocupación visible en sus ojos. Lamento decepcionarlos a todos, pero superarme es imposible, ya que puedo mirar hacia el futuro y ver todo lo que ustedes puedan intentar. Nos dijo con valentía, aclarando todo para que podamos evaluar adecuadamente lo imposible que es esta prueba. Por favor, háganos un favor a todos y cesemos esta batalla. Eso fue suficiente. Como estaba bajo emprana, debería conservar cualquier arma que todavía esté en condiciones de uso, como tal, atea vaculla alrededor de mi cintura con mi camisa y tracé mi arco en su lugar. Avanzando lentamente, mis ojos se fijaron en los enemigos negros. Sabes, para alguien que puede ver el futuro, seguro que estás pidiendo mucho de algo que ya sabes que no haremos, comenté mientras me posicionaba en la posición adecuada para disparar. Así como usted no puede hacerse a un lado, nosotros tampoco podemos detenernos aquí. Mis palabras parecían tener una especie de poder de motivación para ellos, los demás salieron de sus estados de shock y se prepararon para contraatacar una vez más. Entonces apunte su arquero y pruebe la desesperación ya que sus flechas nunca golpean, declaró la reina Zepar mientras tomaba posición. Seguí la flecha del vendaval que copié antes del usuario del arco enemigo y le disparé, pero Shanna se lanzó una fracción de segundo antes de que la flecha se soltara, lo único que la flecha pudo hacerle fue despeinar violentamente su capa. El consumo de prana era relativamente bajo, así que rastré más a mi alrededor. Comencé un violento asalto de flechas sobre su persona y, por primera vez en mi vida, realmente estaba experimentando la frustración de no dar en el blanco. Mientras seguía disparando flechas tras otras, la sensación molesta se repetía continuamente en mi cabeza. Aunque esta sensación estaba empezando a molestarme, no pude evitar sentir que algo andaba mal aquí. Qué peculiar las flechas que usé pertenecían a su propio aliado, por lo que probablemente debió haberlas visto en alguna ocasión y, sin embargo, no pareció sorprenderse de que pudiera replicarlas. Cambié la flecha a una menos destructiva y le hice un gesto a Tsubaki Senpai para que se moviera, la reina sintió y corrió directamente hacia Shanna y comenzó a lanzar su arma hacia ella una vez más. Shanna estaba bloqueando los golpes con su arma oculta al mismo tiempo que evitaba mis flechas. La sensación molesta una vez más comenzó a molestarme, mis ojos se entrecerraron cuando vi a Shanna esquivar otro ataque del portador del brazo de Asta. Espera, Tsubaki Senpai no le cortó el brazo. Shanna esquivó otro ataque y se acercó a Tsubaki Senpai y la pateó en las costillas, enviándola a volar antes de saltar hacia arriba para esquivar un ataque sorpresa de Tomoe. Ah. Ese sentimiento empeoraba cada vez que se repetía. Extraño, podría haber jurado que Tomoe logró cortarla. Esto es malo, ni siquiera si yo agrego fuego de apoyo mientras trabajo con los demás contra el enemigo está haciendo algo. Ella todavía es capaz de evitar que cualquier daño real se escape de alguna manera con cada ataque. Sus movimientos fueron fluidos y precisos sin ningún desperdicio, por lo que esperar agotarla está fuera de discusión, especialmente porque todos tenemos poca resistencia para empezar. Su capacidad para ver el futuro es demasiado. No, deja de apresurarte y piensa bien las cosas. Tiene que haber algún tipo de debilidad o límite en su poder, si realmente pudiera ver el futuro como ella afirma, entonces nuestro intento de rescate no debería haber funcionado en primer lugar. Ella podría haberlo visto suceder y evitarlo, o al menos podría haber mirado hacia el futuro una vez que nuestra fuga tuvo lugar informado a sus aliados sobre cómo detenernos. Si su poder fuera realmente ver el futuro, nunca podríamos haber llegado tan lejos. Sí, este sentimiento molesto que me ha estado molestando todo este tiempo, hay más en su poder de lo que deja ver. O hay algún tipo de límite a su poder, o ni siquiera es lo que dice ser en primer lugar. No sé qué me llevó a hacerlo, pero cogí la espada atada alrededor de mi cintura y pasé el pulgar por el filo cortándola profundamente. Una vez más apunté y preparé una flecha para disparar al enemigo, tirando de la cuerda hacia atrás y esperé el momento perfecto para liberar mi ataque. Ahora, la sensación molesta regresó cuando estaba a punto de atacar. ¿Eh? Corté mi asalto justo antes de que pudiera ejecutarlo por completo, mi cuerpo se congeló en un solo lugar, una expresión de asombro arrastrándose en el rostro del enemigo cuando vio mi parada repentina. La razón por la que me detuve fue por una breve mirada a mi pulgar. El corte que hice en mi dedo, desapareció. No se curó, intencionalmente lo hice lo suficientemente profundo como para tomar un poco de tiempo para cerrarlo. Era como si un dibujo se borrara de un lienzo. Las piezas faltantes del rompecabezas finalmente se colocaron en su lugar, la comprensión me golpeó como un mazo. Así que así es, no es de extrañar que haya podido interpretarnos todo este tiempo. Sé lo que está haciendo, pero para confirmarlo, necesito una pieza final para realmente resolver el rompecabezas. El enemigo todavía estaba aturdido por mi repentino cambio de acción, así que aproveché esto. Moví mi arco ligeramente y disparé mi flecha, sin embargo, no apunté a ella directamente. Mi objetivo era su capa. La flecha de vendaval que utilicé funcionó, pasó corriendo junto a la mujer de ojos negros, y la fuerza aérea generada por ella destrozó parte de la capa, revelando la única arma que estaba tratando desesperadamente de esconderse del mundo para que la viera. Fue arriesgado, por experiencias anteriores. Lo que estoy a punto de hacer puede tener efectos secundarios negativos, que pueden resultar fatales en esta batalla, pero no puedo retroceder ahora, este fue el punto de inflexión de la pelea. Una mirada fue todo lo que pude obtener antes de que la mujer la escondiera desesperadamente una vez más con el resto de su capa. Para algunos, una sola mirada no habría significado mucha diferencia, pero para mí era todo lo que necesitaba. Mi agarre estructural había entrado instantáneamente y me había revelado sus secretos. Shanna se esquivó una ráfaga mágica de reya y saltó sobre una barandilla cercana, su expresión era bastante diferente a la desinteresada que tenía antes. ¿Qué acabas de hacer? Ahora entiendo, murmuré lentamente, llamando la atención de todos en la habitación, levantando mi dedo acusadoramente hacia el enemigo. No ves el futuro, lo rebobinas. Sus ojos se agrandaron en estado de shock, las pupilas se dilataron en sincronía con el color de su piel. Esa daga que sigues escondiendo, es un engranaje sagrado único que se dice, que rivaliza con los de la clase Longinus. La daga que contiene la esencia del tiempo mismo, un fragmento de Surban, la misma existencia del dios soroástrico fundador. Hice una mueca mientras seguía. De alguna manera, la palabra soroastriano me estaba dando malas vibraciones a pesar de que, tengo un conocimiento limitado al respecto. Una historia nunca registrada, dejada para perderse en las arenas del tiempo, la de un príncipe persa solitario que poseía el mismo engranaje sagrado, sin embargo, originalmente era solo una poderosa daga, sin el dominio del tiempo. Fue cuando el príncipe se encontró con los restos del espíritu de Surban, y luchó contra el antiguo dios desde el anochecer hasta el amanecer. Cuando se le dio el golpe final al viejo dios, la hoja había perforado la corriente del tiempo y le dio poder a la daga, el engranaje sagrado se había convertido en algo nuevo y único. La espada que había perforado el fluir del tiempo. Imposible, fue todo lo que pudo susurrar, su voz tensa y seca, la conmoción de mí dándome cuenta de cuáles eran realmente sus poderes, pero también sabiendo que la tradición detrás de ellos la había dejado completamente atónita. Tuve que admitir que la historia detrás de la daga era bastante interesante, y para mi sorpresa no hubo ningún efecto posterior, como cuando usé agarre estructural en el engranaje sagrado de Sagio en Regulus Nemea. Quizás mi mente se está adaptando a la comprensión estructural de ellos. Cualquiera que sea el caso, lo acojo con gusto, lo último que necesitaba era desmayarme en medio de esta pelea. ¿Shirou no está retrocediendo en el tiempo aún más fuerte que ver en el futuro? Miré hacia un lado y noté que reya y todos los demás me miraban con ojos inseguros. Quiero decir que puede rebobinar siempre que no esté en peligro y entonces sabrá todo lo que sucederá, ¿verdad? No es tan simple. La corrigí mientras me enderezaba, mis ojos nunca ignoraban al enemigo. El usuario primero debe crear un dominio donde se puedan usar los poderes de las dagas, siempre que el usuario esté dentro de él, puede rebobinar el tiempo en el área. Es probable que toda esta habitación esté bajo su territorio, así que mientras estemos dentro de ella, ella puede rebobinar el tiempo. Todos se fijaron y empezaron a mirar fijamente alrededor de la habitación, yo mismo no lo noté ahora, pero alrededor de las esquinas había glifos tallados en lugares oscuros. Una idea podría ser intentar destruir los glifos, pero hay demasiados y cuando Shanas se da cuenta de lo que estamos intentando, simplemente puede retroceder. Sin embargo, tiene algunos límites. Por un lado, el usuario no puede usarlo sin un pequeño periodo de enfriamiento entre cada rebobinado y el usuario solo puede rebobinar alrededor de un minuto como máximo. Otra cosa es que las personas afectadas con la excepción del usuario no se dan cuenta de que el tiempo está retrocediendo, la única excepción es en el caso de que las personas involucradas se den cuenta de las habilidades de las dagas. Mis ojos se entrecerraron como el enemigo. Quinn ha comenzado a recomponerse. Hasta ahora, dado que no sabíamos de la daga, no podíamos darnos cuenta de que el tiempo estaba retrocediendo, pero ahora que lo sabemos y sabemos de su existencia, nuestras mentes recordarán los eventos. Entonces, ¿cómo podemos vencer eso? Preguntó Tomoe mientras preparaba su katana negra. Me tomé un segundo y contemplé las opciones que teníamos y solo se me ocurrió una solución. La única opción disponible que tenemos es separarla de la daga. El gatillo para rebobinar es un interruptor en el mango de las armas, si no puede presionarlo, no puede usar sus habilidades. Todos asintieron ante mi plan y se prepararon para el contraataque. El enemigo en la mano pareció salir de su estado de shock y me miró con los ojos entrecerrados, tratando de discernir a qué se estaba enfrentando. ¿Qué eres, arquero? Dijo en voz baja, sin enojo ni frustración, solo pura curiosidad. Esa pregunta me hizo reflexionar un poco, ¿qué era realmente? ¿Qué parte de mí realmente definió lo que era? ¿Era yo un demonio? ¿Un guerrero? ¿Un mago? Ninguno de ellos sintió que me describían con precisión, a pesar de que técnicamente yo los conocía a todos. Un suspiro de cansancio escapó de mis labios, eso era algo que podría preguntarme en una cita posterior, pues ahora tenía un trabajo que hacer. Solo un estudiante de secundaria todos los días. Para mi propia sorpresa, la mujer no tomó mi respuesta negativamente, todo lo contrario, hizo que se riera levemente. Dices eso y, sin embargo, de alguna manera desenredaste mis verdaderos poderes sagrados. Es una pena que nunca pude lograr el equilibrio, podría haberme facilitado las cosas. Equilibrio nunca me había encontrado con uno antes, pero por lo que pude distinguir de algunos de los libros que obtuve de zona, un equilibrio es básicamente una forma evolucionada de un engranaje sagrado, mucho más poderoso que su forma original. El hecho de que ella no posea uno es una bendición. Sus poderes ya eran una pesadilla para empezar, si evolucionaban a un nivel superior, tiemblo al pensar en lo que podría lograr. Ahora que lo pienso cuando terminé de agarrar estructuralmente su engranaje sagrado, parecía que había un espacio dentro de su diseño, como si faltara un engranaje dentro de una máquina más grande, una experiencia similar que tuve cuando hice lo mismo con el engranaje sagrado de Sagi. Quizás esa sea una señal de que el usuario aún tiene que lograr el equilibrio. Supongo que ya no hay necesidad de ocultarlo, comentó Shanaz mientras tiraba del cuello de su capa, tirándola a la basura con un tirón rápido. Ahora tengo que luchar en serio. En el momento en que la capa golpeó el suelo, mis ojos se encontraron incapaces de apartar la mirada de la reina enemiga. Estoy empezando a creer que llevaba esa capa para algo más que ocultar su arma, el atuendo que lucía era algo que seguro que no esperaba de alguien como ella. Llevaba una armadura reveladora que se divide por su pecho y torso mostrando su abdomen tonificado. Para sus extremidades llevaba botas largas hasta la rodilla con guantes negros, todos cubiertos con placas de metal, alrededor de su muslo izquierdo se ha atado una espada corta. Si alguien me preguntaba qué pensaba de su atuendo de batalla elegido, probablemente me quedaría en silencio, era como si alguien fusionara una armadura de batalla con lencería erótica y arrojara una espada solo para estar allí. Wow, esa es una armadura increíble, comentó Sagi en silencio, haciendo todo lo posible por mantener la cara seria, pero una pequeña llovizna de sangre que brotaba de su nariz no estaba ayudando realmente. Eh, una exhibicionista. Tsubaki Senpai arrojó sus propios dos centavos, nada presente en sus rasgos excepto una perfecta cara de póker. Disculpe. Shanas instantáneamente se quebró ante este comentario, su rostro enrojecido en un rojo remolacha. No quiero escuchar eso de alguien cuyo uniforme escolar parece haber sido diseñado por un pervertido de mediana edad. Antes de que me diera cuenta de que el insulto provocó un gran incendio dentro de las miembros femeninas de nuestro equipo, cada una de ellas miraba con ferocidad a la mujer, con el ocasional juramento colorido de agradecimiento a Tsubasa. Qué extraño, era como si un fuego literal ardiera en el fondo detrás de las chicas. Para ser justos, nuestros hilos son un poco llamativos para un uniforme de escuela secundaria. Reya comentó tímidamente, tratando de calmar la situación. En serio, las faldas están demasiado sueltas, con la brisa más pequeña obtienes un catálogo completo de bragas. Sin mencionar todo el diseño del corsé sobre nuestras camisas de vestir, es como si estuvieran diseñadas específicamente para hacer que tu pecho sobresalga. Hubo un extraño asentimiento unánime entre las chicas, como compañeras víctimas del mismo sufrimiento, empatizando entre sí. Aunque parezca extraño, descubrí que Shanas también tenía la misma mirada en ella. Mi mano reaccionó por puro instinto y decidió ofrecerme una palma facial muy generosa. Las mujeres y su maldita preocupación por la moda parecían ser universales aparentemente. Agarré estructuralmente la armadura y el arma de Shanas para volver a encarrilarme. El resultado final me dio sentimientos encontrados. La espada no era nada especial. La armadura, por otro lado, era el problema. Chicos, manténganse concentrados. Dejando a un lado su diseño, esa armadura en realidad está encantada mágicamente y aumenta la rapidez de sus movimientos. Hasta que supiera, ella fue capaz de contrarrestar nuestros ataques, ya que sabría dónde golpearían, pero para esquivarlos todos, uno requeriría una velocidad y movilidad increíbles. Ahí es donde entra en juego la armadura, puede hacer que una persona normal tenga la movilidad de una gimnasta olímpica, ahora agregue eso a un diablo con una pieza de reina. El verdadero desafío comienza ahora. Dejé de lado intencionalmente el hecho de que el tipo que forjó ese conjunto de armadura era un pervertido desesperado con un fetiche por las guerreras vestidas escasamente, tanto que modeló la mayoría de sus armaduras con todo tipo de diseños locos de todo tipo de videojuegos. Enemigo no, compadezco a Shanas por tener que usar eso, al diablo con los pros que superan los contras. La tensión aumentó en mis músculos, cuando coloqué una flecha mientras apuntaba, trazando y disparando una flecha bomba al enemigo, este último la dobló de espaldas al límite y la esquivó por poco. Con una elasticidad parecida a un resorte, se levantó de un tirón y se lanzó hacia mí, con la daga de Dustin en la mano derecha y la otra espada en la izquierda. Su velocidad no era como antes, ahora hablaba en serio. Disparé flechas una tras otra y ella las esquivó por poco, incluso cuando los demás se unieron para derribarla, ella las evitaría y continuaría su camino hacia mí. Supongo que ella me consideró el oponente más peligroso aquí, así que la mejor solución fue sacarme rápido. Ella extendió la mano frente a mí y preparó sus espadas para atacar, e inmediatamente fui por el bakuya atado alrededor de mi cintura para bloquearla, pero mi mano se detuvo a mitad de camino, porque la vista del enemigo explotando en una columna de fuego tenía tal efecto. Efecto. Una rápida mirada a un lado me permitió ver que Momo era el responsable, mejor dicho, podría agregar. Sentí un hormigueo en la nariz, cuando un aroma arenoso la invadió, mis ojos se abrieron como platos mientras volvía mi atención al enemigo en llamas, desenvainando mi espada para dar un golpe y detenerla antes de que fuera demasiado tarde. El filo de la hoja cortó el fuego y comenzó a destripar el brazo del enemigo. Cuando estaba a punto de abrirse paso a través de ella, el mundo a mi alrededor pareció ralentizarse y finalmente detenerse, las llamas se sentaron perfectamente en su lugar, incluso mi cuerpo se negó a moverse más, mis ojos lograron desviarse un poco hacia un lado, jactando la vista de la sonrisa de Shanas dentro de las llamas. Su pulgar estaba presionando el interruptor de las dagas. La hoja brillaba con una tenue luz dorada mientras las partículas de arena se liberaban y se enviaban desde el interior del golpe de las dagas. Antes de darme cuenta, todo empezó a moverse al revés. La hoja de mi espada se estaba retrayendo y las heridas hechas por ella se estaban cerrando, el fuego que atravesó se estaba reuniendo, mi cuerpo regresaba a su lugar original antes de lanzar mi ataque y finalmente la explosión se estaba comprimiendo de nuevo en un fuego. Bola que regresó a las manos de Raya. Cuando Shanas devolvió todo al mismo momento en que estaba a punto de golpearme, quitó el pulgar de la daga y el tiempo volvió a su curso normal. Regresamos a donde estábamos hace unos momentos. Shanas saltó hacia atrás y esquivó la explosión, recogiendo una de las puntas de flecha rotas cuando aterrizó de nuevo en el suelo y la arrojó hacia reya, perforándola en el hombro. Maldita sea. Con la forma en que funciona su rebobinado, cada acción es un patrón para ella. Todo comienza en el punto A y termina en el punto B en su lugar, y una vez que ve los dos puntos puede hacer que todo funcione a su favor. Ahora que conozco su habilidad una vez finalizado el rebobinado tengo que cambiar mi destino, creando un nuevo punto C en su lugar. No funciona del todo para derrotarla, pero al menos le quita su ventaja de precognición. Necesitamos desarmarla antes de que tenga la oportunidad de rebobinar el tiempo. Todos. Golpéala con todo lo que tienes y no te detengas pase lo que pase. Mi voz rugió mientras levantaba mi mano en el aire, docenas de flechas que copié del usuario del arco elfo se manifestaron a mi alrededor listas para hacer disparadas. ¿Sí? Los otros se agruparon en pares diferentes y arrinconaron a la reina enemiga. El primer par fueron Sagi y Ruruko que tomaron su lado derecho, el segundo equipo compuesto por Tomoe y Tsubasa bloqueó su lado izquierdo y Tsubaki senpai eligió la retaguardia. Momo fue la única que se quedó para tratar el hombro sangrante de Reya. El sonido de la cuerda de mi arco resonó en el aire cuando comencé a disparar flecha tras flecha, en sincronía con el grito de batalla de los demás que cargaban contra la reina enemiga. Enemiga como era, todavía había que respetarla para que se enfrentara a nosotros sola y no retrocediera a pesar de la diferencia de números. Nunca se inmutó cuando las armas de sus enemigos se acercaron. Primero fue Tsubaki senpai, ella derribó el outegaheki sobre ella y evisceró su brazo izquierdo. Shanas había rebobinado el tiempo y se agachó justo antes del ataque, pateando a Tsubaki senpai y apuntando a apuñalarla mientras caía. Tomoe y Tsubasa alcanzan y se preparan para cortar y golpear al enemigo desde lados opuestos con sus respectivas armas. Cuando cuchilló Samu hizo un piercing y Harangreip hizo contacto con su rostro, hice clic con los dientes. Su dedo ya estaba en el interruptor de las dagas. El tiempo se había rebobinado de nuevo, cuando el caballero y la torre estaban a punto de llegar, la reina Separ desplegó sus alas y las movió con fuerza hacia adelante, creando suficiente fuerza para empujarse hacia atrás en el aire. Los dos amigos casi chocan entre sí, deteniéndose en el último momento, sin embargo, cuando miraron hacia arriba, ambos palidecieron cuando Shanas cargó una última bola de energía demoníaca y la lanzó contra ellos. La explosión que siguió fue poderosa. Sin embargo, los incendios no duraron mucho y se disiparon de inmediato, revelando que Tsubasa intentó derribar la explosión con sus guanteletes, pero no fue lo suficientemente rápida y la explosión logró quemarlos a ambos profundamente. Eso no fue suficiente para Shanas e inmediatamente cargó otra ráfaga de energía y la disparó contra el duro que aún luchaba. Para su propia sorpresa, su ataque falló a pesar de que tenía un amplio rango de disparo. Shanas se encontró sin moverse más, mirando su pierna, frunciendo el seño cuando vio que Sagi se había inmovilizado con su engranaje sagrado, probablemente tiró sobre ella en el momento en que soltó la explosión y el repentino cambio de posición hizo que su ataque se desviara de su curso original. Ella no le prestó demasiada atención y volvió la cabeza hacia atrás y se dio cuenta de que Ruruko se deslizaba hacia ella a toda velocidad. Gaedert se adelantó como un dardo gigante. La sangre se esparció en el aire cuando el ataque de Ruruko atravesó el lado izquierdo de sus enemigos, dejando una evisceración gigante en el enemigo, una gran parte de su estómago y vaso destrozados en el camino. Una tos de macrada escapó de la boca de Shanas junto con una gran cantidad de sangre, gotas de color rojo lloviendo por el suelo, junto con pequeñas luces doradas. Ni siquiera pude tener la oportunidad de gritar al respecto, una vez más había disparado la daga. El tiempo comenzó a retroceder y la herida fatal que recibió estaba volviendo a su estado ileso. Nos encontramos de regreso al mismo momento antes de que ella lanzara su segunda explosión mágica. Sabiendo lo que vendría, usó sus alas para moverse en el aire y cambiar de posición justo cuando Sagi estaba a punto de atraparla con su equipo sagrado. Sin perder tiempo, se retorció y apuntó su ataque a la chica que la había eviscerado previamente. Ruruko fue atrapada como un reno en los faros y no tuvo tiempo de tomar ninguna acción defensiva, la explosión mágica la golpeó y explotó con el impacto. Se escuchó un ruido sordo cuando su cuerpo quemado y ahumado golpeó el suelo. Las quemaduras fueron en su mayoría superficiales, pero la fuerza del impacto claramente interfirió con su sentido de la dirección por la forma en que parecía no poder levantarse. Mis dientes estaban a un paso de romperse debido a lo fuerte que los apretaba. Esto tenía que ser una especie de broma enfermiza, todo este tiempo mientras ella peleaba y derribaba a todos uno por uno, estaba haciendo todo eso mientras evitaba y desviaba mis flechas. Esto no va a ninguna parte. Piensa en Emilia. Piensa maldita sea. Tiene que haber una forma de separarla de esa daga. Ella sigue rebobinando cada vez que está gravemente herida y cuando eso sucede, sabe lo que sucederá. Si pudiera cambiar mi ataque a otra cosa justo después de que ocurra el rebobinado. ¿Eh? Espera un segundo. No, no lo cambie. Retrasarlo. Podría haber una manera de detenerla. Mis ojos se entrecerraron cuando descarté mi arco y recogí la espada atada alrededor de mi cintura. Un arquero no funcionará para lo que estoy planeando, este es un trabajo para un espadachín. Sabes que ya tuve suficiente de tu habilidad de hacer trampa, reclamé en voz alta mientras comenzaba a caminar hacia ella, trazando mi contraparte gemela de espadas. La reina de ojos negros se detuvo para no lanzar otra ráfaga mágica a Sagi y volvió la cabeza hacia mí. Entonces por todos los medios deténme. Ella respondió simplemente, sin ninguna forma de animosidad presente, solo una cuestión de declarar hechos. Intenta desafiar el tiempo todo lo que quieras, solo encontrarás desesperación. Adelante. Grité mientras comenzaba a correr hacia ella, ya que actualmente está con mi cantidad actual de prana y resistencia. Solo tengo una oportunidad para derribarla, así que tengo que hacer que cuente. El enemigo no me estaba subestimando de ninguna manera. No iba a dejar que me acercara a ella si podía evitarlo. Como tal, agitó sus manos y varios sellos mágicos se manifestaron en el aire y una serie de explosiones mágicas comenzaron a dispararme con una velocidad increíble. La primera explosión se acercaba rápidamente en su curso y estaba a solo unos segundos de golpear mi hombro. Qué irónico, donde antes yo era el cazador que usaba ataques a distancia sobre ella y ella era el objetivo, ahora los roles se invirtieron y yo era la presa. Era natural que respondiera de la misma manera que ella. El agarre de mis cuchillas se apretó y corté la explosión entrante cortándola por la mitad. Las mitades de energía ahora separadas me pasaron y explotaron. A diferencia de las explosiones anteriores, éstas eran mucho más pequeñas y no tan potentes, pero eran mucho más rápidas y mucho más numerosas con un tiempo de carga menor. ¿Llegaré a ella primero o ella me derribará? Esta fue la pregunta que todos los que me vieron esquivar y cortar mi camino hacia el enemigo deben haber tenido. Mis músculos gritaban de dolor, ya estaba en muy malas condiciones desde el principio y esto solo estaba agregando sal a la herida. Si eso no fuera suficiente, a pesar de que las explosiones mágicas de los enemigos no estaban abollando a Kansobobapuya, el calor residual de la explosión los estaba calentando rápidamente, la piel de mis palmas se quemaba lentamente en el proceso. Mi único consuelo era que el dolor no iba a durar mucho mientras entraba en el rango planeado. Planté mi pie firmemente en el suelo con un poderoso pisotón, envié a Kansobobapuya volando hacia el enemigo. Al ver esto, Shanaz inmediatamente descartó su explosión de largo alcance y blandió su daga y espada una vez más, sus rasgos claramente se prepararon para el impacto, pero se suavizaron cuando Kansobobapuya se incrustó en el suelo de sus pies. La hoja no había fallado en el objetivo. Sin embargo, lo que no sabía era que se suponía que no debía golpearla en primer lugar. Inmediatamente arrojé a Kansobobapuya en la dirección opuesta, su contraparte blanca voló, girando salvajemente completamente fuera de la pista del objetivo. A juzgar por la mirada un tanto lastimosa que me estaba dando, probablemente dedujo que ya no podía apuntar debido a mi condición actual, no que la culparía considerando cuánto estaba jadeando actualmente por aire y cómo mi cuerpo no podía. Para dejar de temblar por la tensión que le estaba poniendo. Déjala creer lo que quiera, sea ahora o nunca. Seguí otro par de mis cuchillas gemelas, los dientes rechinando uno contra el otro en un intento de soportar el dolor. Con un último empujón, corrí hacia la reina de cabello negro y me preparé para darle una probada de mi acero. Otros probablemente habrían tomado esto como un desafío y me habrían enfrentado solo para demostrar un punto. Juro Saiga era una persona así, y habría luchado conmigo para reclamar la victoria de la manera tradicional, demostrando su habilidad y poder. Sin embargo, Shanas no era así. Era una guerrera cautelosa, su estilo de lucha no era ni directo ni cercano, y buscaba explotar las aberturas que se creaban cada vez que rebobinaba el tiempo. Por eso supe que ella no intentaría enfrentar mi ataque. Rebobinaría el tiempo, pero solo si se enfrentaba a un ataque que no podía esquivar o bloquear y terminaba hiriéndola de gravedad. En el momento en que estuve dentro del alcance y traje mis espadas para cortarla, ella trató de retroceder y esquivar. Fue una reacción calculada, esquivando en el momento en que no pude cambiar mi ataque. Mis espadas cortarían el aire, casi la muerden. Ese era el caso normal, pero ella no sabía que romper los límites no era algo que yo hiciera solo con mi cuerpo. También lo hice con mis espadas. Sobreborde. Grité y vertí mi prana en mis espadas, haciéndolas crecer de espadas cortas a espadas largas. Haciendo que las espadas gemelas cazadas sean lo suficientemente largas para alcanzar al enemigo. Se escuchó un jadeo tenso cuando los bordes de las cuchillas atravesaron el cuerpo de la mujer. Los dos brazos que usó para levantar la guardia en el último momento volaron en el aire junto con sangre y trozos de carne. Las cuchillas gemelas los habían cortado como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Mis ojos se agudizaron cuando aprovecharon esta oportunidad para terminar esto de una vez por todas. Sin embargo, mi cuerpo vaciló por un solo segundo cuando vi el rostro de la mujer. Ella estaba sonriendo. El pánico se apoderó de mí, con la posible explicación. Mis ojos se dirigieron hacia la dirección del brazo desmembrado y maldijeron en silencio. El pulgar del brazo desmembrado estaba presionado rígidamente sobre el interruptor de las dagas. Se las había arreglado para presionarlo una fracción de segundo antes de que le cortaran el brazo. Partículas doradas brotaron de la daga y se esparcieron una vez más a nuestro alrededor. El tiempo se rebobinaba una vez más. Todo estaba retrocediendo rápidamente, deteniéndose en el momento en que estaba a punto de alcanzarla y golpearla. Como sabía de mi plan de separarla de su daga en un sentido muy literal, inmediatamente retrocedió y puso más distancia entre nosotros. Mi cuerpo siguió su camino a pesar de lo que sucedió. A pesar de todo esto, hubo una reacción contradictoria proveniente de las comisuras de mis mejillas. Yo estaba sonriendo. Al ver esta confusión mezclada con el pánico creció en los ojos de la mujer, sin poder entender por qué estaba reaccionando de esa manera dado que mi plan fracasó. Ahí fue donde se equivocó. Mi plan no falló, estaba a punto de concretarse en este mismo momento. ¡Gah! Un grito lleno de dolor escapó de la boca de la mujer. Sus temblorosos orbes negros se desviaron hacia su mano derecha y hacia la hoja negra que la apuñaló por la espalda. La razón por la que la hoja no atravesó completamente fue porque se atascó debido al golpe en el otro lado. En cualquier caso, dio en el blanco. Mi mano. Obviamente, no era ajena al dolor por cómo pudo soportar tantos ataques que la hirieron gravemente hasta este punto y nunca se detuvieron. Sin embargo, era más preciso decir que su mente estaba acostumbrada a ello, aunque su cuerpo todavía lo sentía mucho. Todavía reaccionaría por el dolor si se le trataran las heridas adecuadas. La reacción por la que aposté todo fue la reacción natural que tendría cuando cansó inesperadamente apuñaló su mano, y mi apuesta valió la pena. El dolor hizo que su mano aflojara su agarre y soltara la daga, una acción que hizo que sus ojos se agrandaran, mientras trataba desesperadamente de recuperarla con su mano todavía activa. Esto fue lo que planeé. Retiré mi brazo y lancé mi hoja izquierda a la daga. El sonido del acero chocando llenó la habitación. Las dos aromas cortas fueron enviadas volando en diferentes direcciones. La daga de Dustin ahora está fuera del alcance de la mujer. Todo esto había sacudido a la mujer más allá de su límite, incapaz de reaccionar más cuando la alcancé y pasé mi espada desde su clavícula hasta su cintura. La sangre brotó y la emperatriz cayó al suelo. Por algún milagro pude pisar fuerte con el pie y evitar que yo también cayera. No podía relajarme, después de todo lo que pasó y cada vez que ella terminaba rebobinando el tiempo cada vez que se lesionaba de gravedad, no había forma de que pudiera calmarme sin asegurarme de que ella se quedara quieta. Mis ojos cansados se desviaron hacia el cuerpo inmóvil de la mujer, no hubo movimientos de ella pero todavía estaba consciente. Sus ojos negros rotos hicieron contacto con los míos y miraron en contemplación, como si buscara una respuesta que no pudiera encontrar. Se conmó, murmuró en silencio, no había enojo ni frustración por su derrota, solo una triste curiosidad. ¿Cómo pudiste eludir mi manipulación del tiempo? Realmente no había necesidad de responder a esta mujer, por todo lo que sucedió, muy bien podría simplemente ignorarla y simplemente seguir adelante. Sin embargo, había una parte de mí que la respetaba por su habilidad y carácter. Para mí, ahora que todo estaba dicho y hecho, ella no era un enemigo real como los que la precedieron. Ella nunca se regocijó ni se complació con el dolor que nos causó, no, por lo que pude ver, esto fue igual de doloroso para ella. No podía pensar en ella como una enemiga, si acaso era un obstáculo que simplemente tenía que ser superado. Uno que llegué a respetar, al igual que lo hice con Kurosai Gaichirou. No es tan difícil una vez que entiendes el patrón que usaste. Suspiré mientras frotaba la parte de atrás de mi cuello, definitivamente estaba rígido después de todo esto. Las únicas veces que usaste ese rebobinado tuyo fue cuando recibiste un golpe crítico, luego, una vez que invirtieras el tiempo, esquivarías o desviarías ese golpe. Ella asintió levemente y me hizo un gesto para que continuara, sabiendo que había más que eso. Era una especie de apuesta, pero pensé que tal vez si pudiera ser un ataque que tomaría más tiempo para llegar a ti, tal vez no lo notarías. Mis espadas gemelas tienen un poder de atracción entre sí, lo que siempre hace que intenten alcanzar el uno al otro. Cuando lancé esa primera espada, fingí mi intención y fallé deliberadamente para que no te molestaras en desviarla. La segunda hoja que utilicé esperaba que la dejaras volar, ya que siguió flotando en el aire hasta que comenzó a cambiar de dirección y se volvió hacia su gemelo cercano a ti, pero tomaría más tiempo hacerlo. Fue entonces cuando salté y te obligué a retroceder en el tiempo, una vez que estuviste de regreso antes de la lesión, habrías retrocedido, directamente hacia la hoja entrante. La visión de darse cuenta golpeándola fue similar a recibir un martillo en el estómago, la expresión de dolor y tristeza que mostró me dijo la cantidad de decepción que estaba sintiendo. Maldita sea, maldita sea. Se acabó Shanazan. Hablé en un tono estoico, aunque fui yo el que ganó, no sentí ningún tipo de satisfacción por mi victoria, al contrario de hecho, me sentí decepcionada por no haber podido no, he resuelto todo sin que pasara todo esto. Ese sí, sí lo es. Ella asintió mientras comenzaba a sollozar en silencio. Los pasos que escuché me informaron que los demás lograron arreglarse y alcanzarme. No se dijeron palabras, los demás probablemente entendieron que estaba luchando con este conflicto y me permitieron decir lo que estaba en mi mente sin interrumpirme. ¿Por qué? Murmuré entre mis dientes apretados, simplemente no se sentía bien, todo esto. Por favor, dígame por qué va tan lejos por un hombre como él. Había tanta información dentro de ese engranaje sagrado, dando el poco tiempo que tenía a mano, había que tomar atajos para que no pudiera leer su historia completa. Solo arañé la superficie y logré obtener la esencia general de lo que es capaz de hacer sin poder tocar la historia del portador. El riesgo de desmayarme como el momento en que agarré estructuralmente el león de Nemea también estaba allí, si eso hubiera sucedido, no tengo ninguna duda de que Shanas no habría ignorado tal apertura. Él me dio un propósito. Murmuró en voz baja, sus ojos negros vagando hacia los demonios cerca de Nemea, su mirada vacilante cuando cayó sobre Sagi y Tsubaki Senpai. Los usuarios de Sacred Gear siempre han sido gemas raras para que las recolecten los fuertes. Eso no se aplica exclusivamente a los demonios. Eaven, Grigori y todos los demás panteones tienen sus coleccionistas. Incluso los humanos tienen diferentes grupos y organizaciones que los reclutan. Había un silencio pesado y una mirada vacía en sus ojos, como si buscara algo y no pudiera encontrarlo. No recuerdo cuándo sucedió, pero después de que se manifestó mi equipo sagrado, me encontré en manos de un comerciante de esclavos Efret. Era un sádico loco que seguía torturando a sus esclavos. Cuando caí en sus manos fue al mismo tiempo que dejé de ser una persona. Una y otra vez, se tomaba su tiempo y me torturaba siempre encontrando nuevos métodos y trucos para usar conmigo. Yo era su juguete favorito, uno que nunca podría romperse sin importar cuánto daño le hiciera mi cuerpo. Mi engranaje sagrado puede tener restricciones y límites, pero cada vez que estaba cerca de la muerte, activaba y revertía a la fuerza todo lo que causó mi desaparición. Sus ojos se volvieron vacíos, sin luz y sin emoción. Segrif a menudo hacía tratos con él, comprándole raras bestias exóticas para usar en sus experimentos. Así fue como nos conocimos. Mató a mi antiguo maestro cuando se enteró de que lo había traicionado y se llevó todo lo que poseía. Cuando me liberó, esperaba que me reclamara como su posesión, pero lo que me dijo fue la razón que me hizo seguirlo hasta el día de hoy. ¿Qué era? Me dijo que podía irme si quería, que por primera vez podía elegir por mí mismo. Podría haberme alejado, pero elegí seguirlo, hizo una pausa y miró el aire vacío, buscando algo que ni siquiera estaba allí. ¿Fue por gratitud? ¿O fue porque no tenía nada más? Antes de unirme a él, no era más que un esclavo sin nombre sin ningún motivo en la vida. Segrif fue el que me regaló mi nombre actual, se dio cuenta de que era de ascendencia persa y me llamó Shanas, un antiguo nombre persa que se traduce como Orgullo del Rey, uno que eligió porque quería que me convirtiera en su orgullo. La serie de emociones siguió cambiando en sus rasgos, de nostálgica triste, anhelo y luego a decepción. Bill la clase de hombre que era a tiempo, no era de ninguna manera una buena persona, pero tampoco era realmente Bill, pero con el paso del tiempo siguió cambiando y empeorando. Me encontré apretando el puño en silencio con amargura después de escuchar esta historia. Tal vez fue solo lástima, pero había algo en eso que simplemente me molestaba, no podía decir qué era exactamente, pero sentí que no era la primera vez que oía hablar de algo como esto. Alguien que todavía se preocupaba por una persona que los estaba abusando y sabía que no eran buenos y, sin embargo, seguía estando a su lado a pesar de todo eso y continuaba soportando todo el dolor que lo acompañaba. Tal vez fueron mis ojos jugándome una mala pasada por toda la fatiga, pero por un breve momento podría haber jurado que Shanas tenía el pelo largo de color purpura. Mi mano se llevó la mano a la frente, tratando de aclarar mi mente, un suspiro me siguió cuando la volví a dejar. Si pudieras retroceder hasta ese punto en el que podrías haberte alejado. No. Respondió sin un momento que perder. Esa fue mi decisión, puede que lo lamente amargamente, pero nunca lo negaré. No importa cuánto intenté y quise controlar mis reacciones, no pude evitar que mis ojos se cerraran con tristeza. Antes de darme cuenta, me alejaba lentamente de ella, buscando lentamente entre el estruendo. Cuando encontré lo que estaba buscando, lentamente volví hacia ella, notando la reacción de sorpresa de todos. Cuando entendieron lo que estaba haciendo, Sagi estaba a un paso de cortarme el camino, pero se detuvo cuando Tsubaki senpai la tiró. Brazo delante de él y le hizo un gesto, a todos ellos para que me dejaran estar. Solo pude asentir en agradecimiento a nuestra reina, ella en respuesta entrecerró sus ojos desiguales, esperando que yo supiera lo que estaba haciendo. Lentamente me arrodillé junto a la reina Separ caída y tomé su mano, mirando fijamente sus orbes negros mientras le entregaba el objeto que solo le pertenecía a ella. Podría haber terminado de manera diferente, si simplemente hubiera elegido no levantar su espada contra nosotros. Sus ojos cansados miraron fijamente la daga de Dustin en su mano, su mirada perpleja me devolvió la curiosidad. Era tan simple pero ella luchó, su pulgar temblando sobre el gatillo de las dagas, solo un solo empujón de un dedo, eso era todo lo que se necesitaba para retroceder en el tiempo y evitar que sucediera esta derrota, y sin embargo, estaba tan dividida entre hacerlo. Sus orbes negros se empaparon aún más de lágrimas cuando su daga cayó al suelo, aceptando la simpatía de la misma persona a la que trató de matar hace solo unos momentos. No importa, quien gane hoy es irrelevante, tanto tú como mis maestros que luchan, se convertirán en acciones sin sentido, al final todo será en vano. No podría estar más de acuerdo. Mis ojos y los de Shana se abrieron de golpe al escuchar esta voz familiar condescendiente. Todos nos volvimos hacia la dirección de donde venía, y allí estaba él, el mismo cáncer que había causado esta pesadilla en primer lugar. Segrif Separ se apoyó en la entrada con los brazos cruzados de una manera que mostraba la máxima arrogancia de su naturaleza. Shana por su parte palideció aún más, el miedo pintado por todo su rostro. M. Maestro. Al escuchar que se dirigían a él, el heredero Separ entrecerró los ojos hacia su reina, había ira presente en ellos, pero la emoción que parecía predominar en ellos era pura lástima. De verdad, ser derrotado por tales novatos, me decepciona Shana. Esas palabras deben haberse sentido como cuchillos por la forma en que Shana se estremecería de vergüenza cuando las recibió. Después de todo lo que había hecho, después de todo lo que pasó, esto fue todo lo que obtuvo a cambio. Esto ha durado demasiado tiempo. ¿Dónde está Zona? Gritó Tsubaki Senpai la pregunta que todos hemos estado exigiendo desde el primer momento en que nos despertamos en esa celda podrida. ¿Sí? ¿Qué le hiciste, idiota? Sagi, por su parte, parecía que estaba a punto de estrangular a Segrif en caso de que le pusiera las manos encima. ¿Zona? El hombre de cabello ondulado inclinó la cabeza juguetonamente hacia un lado, actuando como si estuviera hablando con niños pequeños. Oh, ¿por qué ella está aquí? Con un gesto de la mano exagerado, se hizo a un lado y nos dejó ver a la persona sentada justo detrás de él. Allí estaba ella, ilesa y libre, con su constante expresión estoica presente en su rostro mientras caminaba lentamente por la habitación. ¿Hay alguna necesidad de gritar a Sagi? Comentó Zona mientras entrecerraba los ojos, la misma expresión que siempre hacía cuando Sagi estaba haciendo algo exagerado. Esa reacción casual definitivamente algo andaba mal aquí. No había forma de que Zona actuara de esa manera después de todo lo que sucedió. Lo noté, Sagi lo notó y todos los demás también lo notaron. El que la confrontó sobre esto fue su mejor amiga. Zona, ¿estás bien? Estoy bien, Tsubaki, ahora cesa con toda esta hostilidad. Nos informó con una expresión severa, haciendo que todos palidecieran y entrarán en pánico por lo que estaba diciendo. Eh, pero Kaichou, nos secuestró a todos. Luchamos a nuestra manera y casi nos matan para salvarte. Tomoe argumentó desesperadamente, con la esperanza de que ayude a Zona a salir de cualquier estado en el que se encontraba. El rey de la nobleza Citri no pareció reaccionar negativamente ante esto, todo lo que hizo fue suspirar cansada. Admito que toda la parte del secuestro por parte de Segrif fue bastante precipitada, pero hemos hablado de las cosas y hemos llegado a un punto en común. Además, aunque aprecio sus esfuerzos y tan solo hubieran esperado pacientemente, todos ustedes podrían haberme conocido sin necesidad de violencia. Viendo todo esto, después de todo lo que pasó con Shanas, con todo lo que soportamos y superamos hasta este punto, realmente empezó a meterse debajo de mi piel. Mi cuello se volvió lentamente hacia el heredero de Sephar, y si la forma en que los demás se estremecieron y retrocedieron, cuando me di la vuelta fue una indicación, probablemente le estaba dando al hombre una mirada asesina. ¿Qué le hiciste a ella? Segrif Sephar pareció haber dado un paso hacia atrás involuntariamente cuando nuestras miradas se encontraron, su piel perdió algo de su color a pesar de que aún mantenía su sonrisa tranquila y victoriosa. Para mi propia molestia, Zona se interpuso entre nosotros. No es nada que te preocupe Chirou, ahora sé tan amable y baja esas armas. Tú. No pude evitar que la burla se me escapara, sentí que estaba perdiéndome lenta y constantemente, habiéndome cansado de toda la mierda literal por la que hemos pasado en las últimas 24 horas debido a este hombre. Segrif se dio cuenta de mi rabia hirviente, pero sus ojos parecían haber notado finalmente el estado herido de mi cuerpo, su confianza aparentemente regresó cuando llegó a la conclusión de que en mi estado actual no representaría una amenaza para él. Poco sabía él que una bestia herida ya acorralada era mucho más peligrosa que una sana. Siento mucho haber hecho estallar a tu chico burbuja, pero escuchaste las órdenes de tu maestro, después de todo, no imagino que a ninguno de ustedes le gustaría ser denunciado por insubordinación y posible comportamiento de los vagabundos. Comentó mientras entraba. Frente a Zona y elaboró con una sonrisa que todo lo sabe comer mierda en su rostro, uno que solo suplicaba ser golpeada. Independientemente, el punto que estaba haciendo era válido, con lo que era Zona, no se sabía lo que podía decir o hacer, y por lo que sé, Segrif puede manipular los hechos y hacer que parezca que somos los malos. Este conocimiento hizo que mi mano se apretara alrededor de la empuñadura de mi espada, estaba a un paso de lanzarme contra este hombre, especialmente cuando esa sonrisa condescendiente suya seguía creciendo. Entonces el pequeño espadachín quiere revelarse, ven a mí entonces. ¿Sabes qué? Ya no me importa un carajo. La urgencia de terminar con esto de una vez por todas, me llenó cuando me di la vuelta y comencé a caminar hacia el heredero de Zepar, a pesar de escuchar a los demás decirme que me detuviera. Oh, hubo una cosa que olvidé mencionar a Zona comentó de improviso mientras daba un paso justo detrás de él. ¿Qué pasa, querida? Preguntó dulcemente, pero no se molestó en volverse y mirar a la mujer detrás de mí. ¿Wosh? ¿Eh? Parpadeé una vez, luego dos, asegurándome de que no estaba alucinando, porque por un breve momento vi un destello azul frente a mí y lo siguiente que supe, fue que Zona pasó volando a mi lado. Para confirmar aún más, me di la vuelta y verifiqué, y parecía que no estaba equivocado con lo que vi. Allí vi a Zegarif aplastado contra una pared, una gran herida sangrante en el centro de la columna vertebral y mucha agua a su alrededor. Mi cuello se movió casi mecánicamente de regreso a su lugar, y vi a Zona allí con la mano extendida, un sigilo mágico brillando peligrosamente en él, y sin embargo palideció ante la furia alada presente en sus ojos. Independientemente, no estaba preparado para lo que dijo a continuación. Vete a la mierda. Oma que di a Yoeben. Shiro estaba sentado en su cocina, y se frotaba vigorosamente los ojos mientras hablaba por teléfono. Está bien, Tomoe, recuérdame de nuevo porque estamos organizando la fiesta en mi casa. Porque el año pasado algunos de los dulces que obtuvimos tenían licor y luego alguien pensó que sería realmente divertido usar un hechizo y aumentar el poder del alcohol en ellos. El resultado final arruinó la casa de Kaichou, y ella nos prohibió organizar una fiesta de en su casa nunca más. El ojo izquierdo del mago de la espada se movió violentamente ante este comentario. ¿Necesito recordarte quién era ese alguien que le puso el caramelo? El caballero Citris silbó inocentemente ante la pregunta. Oh, vamos, todos lo pasamos de maravilla esa noche. El rostro de Shiro se puso sombrío al recordar el pandemonio que tuvo que enfrentar esa noche. Seguro que dices eso, pero los únicos que tuvimos que lidiar con el caos fuimos Sagi y yo, ya que no habíamos tocado ninguno de esos dulces que amañaste. Está bien, tal vez nos exageramos un poco. Tomoe se rió torpemente al recordar algunas de las cosas que hicieron esa noche, como Reya y Momo llenando la bañera con jarabe de chocolate y desnudándose al mismo tiempo. O Tsubasa y Ruruko lanzando hechizos aleatorios sobre dulces y luego comiéndolos hasta el punto de que comenzaron a vomitar arcoiris, arcoiris literalmente reales. O la broma de zona llamando a todos los maestros de Kuoi diciéndoles que fueron despedidos. O como salió y compró una cabra y la trajo a la sala de estar, todavía no tenía idea de por qué hizo eso. Sin embargo, quien se llevó el pastel, tanto literal como figurativamente, tenía que ser la reina Citri. Aunque no pareció importarle mucho cuando Tsubaki-senpai comenzó a aferrarse a su cuerpo como una serpiente. Un escalofrío recorrió la columna de Chirou ante ese recuerdo en particular. Nunca hubiera imaginado que la chica, por lo general estoica y sería, pudiera volverse tan pegajosa, susceptible y diabólica cuando se emborracha. Mantener sus manos por encima de su cinturón y los labios fuera de su cuello fue la batalla más dura que jamás había enfrentado. No me recuerdes, los dos no pudimos hablar ni siquiera mirarnos durante toda una semana por eso. Ahora, ya que vamos a celebrar la fiesta en tu casa, no intentaremos nada divertido. El caballero Citri declaró con orgullo. ¿Y cómo sé que no lo harás? Preguntó Chirou con escepticismo. Simple, dos palabras. La diversión y la alegría casi se han desvanecido en ese momento. Tu madre. Chirou abrió la boca para comentar, pero se detuvo y reflexionó un poco, asintiendo con la cabeza cuando se dio cuenta de la verdad en sus palabras. Punto hecho. Ahora ven aquí y abre ya que estamos aquí. Gritó en la parte superior de sus pulmones, tanto que Chirou realmente la escuchó desde afuera. Chirou se levantó de su asiento y se acomodó el disfraz. Este año decidió vestirse como el personaje principal de uno, sino el único anime que realmente le gustó y vio. Estaba vestido con un kimono negro puro con una correa de rosario rojo que mantenía una espada gigante atada a su espalda. Su cabello también era diferente, aunque aún conservaba su corte de cabello habitual. El color ahora estaba más cerca del naranja que su castaño rojizo habitual. ¿Qué puede decir? Le gustan mucho los espectáculos con espadas, y ese tenía muchos. El niño disfrazado llegó a la puerta y la abrió lentamente, justo cuando escuchó unos pasos detrás de él. Perdón por la espera. ¿Son amigos Chirou? Preguntó la persona detrás de él con una risita. Sí, están aquí, así que tengo que... Justo cuando estaba a punto de abrir completamente la puerta, vio con el rabillo del ojo a la persona que estaba detrás de él y cerró la puerta de golpe en ese mismo segundo. La sangre corrió a la cabeza del niño, dándole un tono rojo muy vibrante. Su mano cubrió instantáneamente sus ojos para bloquear cualquier imagen de la mujer frente a él. Cuando su visión se oscureció, el mago en entrenamiento estalló indignado. Iris, ¿qué diablos llevas puesto? Mi disfraz. Iris Biel inclinó la cabeza inocentemente insegura de cuál era el problema. ¿De dónde sacaste esa, esa, esa cosa? La indignación de Chirou continuó mientras señalaba el disfraz que llevaba su madre. Iris Biel simplemente se encendió e hizo un giro sobre sus talones en respuesta. Oh, lo recibí por correo, ¿no es simplemente espeluznante? Chirou solo quería golpearse la cabeza contra la pared ya que Iris Biel aparentemente había confundido lo espeluznante con lo sexy. El disfraz que llevaba probablemente se suponía que era una especie de disfraz de demonio o sucubo, pero ignoraba por completo los elementos aterradores involucrados y, en cambio, estaba subiendo a los sexys a las once. En general, era un leotardo morado ajustado a la piel, uno que revelaba una cantidad exorbitante de escote y su ombligo junto con mangas desmontables y cuello junto con un par de gruesos muslos. En su cabeza había dos gruesos cuernos de demonio y un juego de alas de demonio púrpura a juego junto con una cola que de alguna manera se movía en su espalda. Cualquier hombre heterosexual normal encontraría esta exhibición una experiencia de lo más erótica y sensual. Sin embargo, para Chirou esto era perturbador y muy vergonzoso. Después de todo, esta era su madre. Alguien matame, por favor. Se estaba maldiciendo por dentro porque hizo la espada en su espalda con papel maché. Realmente quería usar el borde romo y dejarse inconsciente. ¿No te gusta? Preguntó Liz mientras caminaba junto a Chirou. Gusta. Liz no puedes ver qué es. Ay. En algún momento, Chirou se quitó la mano de los ojos para mirar a Liz en busca de salvación, pero en cambio fue bombardeado por otra imagen impactante. ¿Qué? Liz inclinó la cabeza mecánicamente, sin saber por qué Chirou casi se cae de culo cuando la vio. Tú también Liz. Gritó Chirou con frustración mientras se cubría los ojos con desesperación. A diferencia de Iris Biel, que podría describirse como un demonio sexy, Liz, por otro lado, solo podría haber sido descrita como una bestia peligrosa. El disfraz tenía un tema general de lobo púrpura a juzgar por las orejas y la cola que tenía, y los adornos de piel que lo cubrían hasta los muslos y los guantes hasta el codo. La sección central, por otro lado, carecía en su mayoría de tela, revelando un par de bragas negras para que el mundo las viera y lo único que cubría el resto era una amalgama de hilos y dos tobas solitarias de piel cubrían las dos áreas vitales de ella. Gusto abundante. Chirou estaba comenzando a tener un colapso mental debido a este giro de los acontecimientos. Me pregunto si a Joen cambió de vestirse de miedo a vestirse eróticamente. Las dos mujeres homúnculos de Innsbern aún no veían por qué Chirou se cubría los ojos como si su vida dependiera de ello. Oh, deja de ser tan denso Chirou, es divertido vestirse de vez en cuando. Oye Emilia. ¿Qué estás haciendo, hombre, no te vas a abrir? Sagi rugió desde afuera, bastante enojado ya que Chirou literalmente les cerró la puerta en la cara. Hubo un momento de revelación dentro de la mente del espadachín. Se suponía que iba a organizar una fiesta en su casa, y las dos damas frente a él estaban vestidas así. Los engranajes se retorcieron en su mente mientras se enderezaba y miraba hacia la puerta con ardiente determinación. Trazó un martillo, clavos y muchas tablas de madera y procedió a bloquear la puerta usándolas. Chirou, ¿qué estás haciendo? Preguntó Iris bien desconcertada mientras su hijo seguía clavando tabla tras tabla. Chirou se tomó un momento y habló, sus ojos nunca dejaron la puerta. Protegiendo la integridad de mi familia. Luego, el niño comenzó a reforzar las tablas y la puerta para aumentar aún más la seguridad de su hogar familiar, sin notar ni una sola vez que la persona asomaba la cabeza fuera de la cocina. Seiya estaba agradeciendo en silencio a Chirou por no haber dejado entrar a nadie. Tal vez podría soportar ser vista por él, pero ciertamente habría muerto de vergüenza si alguien más la viera con el llamado disfraz de truco o tratamiento que Iris bien preguntó, forzado, ella para usar. Tampoco pudo evitar preguntarse qué tan trastornada estaría una enfermera si usara algo como esto. Fue una extraña fiesta de Ayo en ese año para la casa Citri. Tomoe de alguna manera asumió que era una especie de juego por parte de Chirou y durante el resto de la noche intentaron entrar en la casa de Emilia Barra e Insvern, mientras Chirou intentaba detenerlos. Esa noche fue larga para el mago de acero, pero a través de sudor, sangre, determinación y mucho carabe de chocolate, finalmente lo logró. Kiritsugu estaba realmente orgulloso de su hijo cuando se alteró. Notas del autor. Eh, así que estoy vivo, supongo que eso es una cosa. Hola chicos, mucho tiempo sin actualizaciones, me alegro de estar de vuelta. Una vez más, me costó mucho escribir esto, ya que las escenas de batalla pueden ser un verdadero dolor de escribir, intentas agregarles diferentes giros y elementos, por lo que a menudo terminas haciendo una lluvia de ideas para diferentes ideas. Debo saber que reescribí la pelea con Shanas dos veces, hasta que resultó lo suficientemente decente. Ok, intenté escuchar a mis lectores e intenté dejar de arrastrar este arco más de lo que debería, así que intenté terminarlo en este capítulo, sin embargo, este capítulo originalmente terminó con más de 35 mil palabras y luego pensé para mí mismo cómo diablos sucedió esto. Así que decidí dividirlo en dos partes. La segunda parte está terminada, así que esperen aproximadamente una semana. Ahora podría haber descartado toda la pelea contra esa elfa, pero después de todo el tiempo y esfuerzo que puse por escrito esa pelea, sería un gran desperdicio de mi parte. Ahora sobre este capítulo, si alguien está pensando por qué demonios pasó Zairaor por este capítulo, ya no leo esto. He estado presagiando su apariencia por un tiempo. Habría sido una estupidez no hacerlo. También sobre el Regulus Nemean, se afirma en el canon de XD que su usuario original se volvió loco y mató a su maestro antes de que comenzara el canon. Ahora, el término anterior es vago, por lo que podría haber sucedido solo un par de días, por lo que me importa, así que como esto es un poco antes de que comience el canon, simplemente funciona en conjunto y, dado que nunca se mencionó a su antiguo maestro, decidí hacer que Niok sea ese maestro. Hice que todo funcionara en el contexto de los eventos. Si Shiro nunca se enojaba, Segrif, no habría intentado todo el secuestro de inmediato y Regulus se habría vuelto loco por sí mismo y habría matado a todos. En cuanto a ese engranaje sagrado de tiro con arco de jade. Es básicamente el nacimiento de la espada de Kiba, pero como una versión de arco y flecha. Si alguno de ustedes se pregunta cómo se ve Shanas con su armadura de batalla, simplemente busque en Google Shade y haga clic en las imágenes. Sí, su diseño se basa en ella. Intenté terminarlo antes de Ajoen pero fracasé estrepitosamente, así que espero que no sea demasiado tarde para lo maque que hice. Los jugadores de FGO reconocerán instantáneamente los disfraces que usan las mujeres homúnculos. Hablando de FGO tengo buenas y malas noticias. La buena noticia es que aparentemente un tipo en Reddit encontró una manera de hacer que FGO funcione en el emulador Nox nuevamente, así que regocíjense, aquellos que querían jugar pero no pudieron unirse ahora, solo mírenlo en Youtube, hay algunos tutoriales sobre cómo hacerlo funcionar. Ahora las malas noticias. Tengo suerte en el rango electrónico. En serio, seguí moliendo por cuartos y fallé por completo con el estandarte de Halter, y si eso no fuera suficiente, no obtuve ningún otro sirviente de oro como compensación. Tal vez la pancarta de Merlin sea mejor, o, ¿a quién engaño? Seguramente lo bombardearé también si no uso cuartos pagados. Bueno, si alguien está interesado en pedirme un amigo, aquí tienes. 514-96-45-31, pero no te hagas ilusiones demasiado, he estado jugando durante dos meses, así que no hay mucho que ofrecer, sí, ni siquiera un 5 estrellas. Pensé que entendía el infierno de Gatocha, estaba tan ciego al abismo puro y absoluto que realmente era. De todos modos, espere, verifique la actualización la próxima semana, si no, siéntase libre de asarme. Ahora sobre los NP que aparecieron en este capítulo. Un agradecimiento especial a DPSS por sugerir esta idea. Ancile. Las 11 falsificaciones. Propietario. Mars barra de Sali. El escudo del dios romano Marte. Un escudo cayó del cielo durante el reinado de Numa Pompilio, el segundo rey de Roma. Ordenó que se hicieran 11 copias para confundir a los posibles ladrones. Uno de los Pignora Imperii, se dijo que mientras Roma conservara el escudo original, serían los dueños del mundo. Es de color rojo oxidado pero está forrado en oro. Es un escudo romano ovalado arqueado hacia el interior por ambos lados y se lleva en el codo. Cada escudo tiene 12 estrellas, estrellas de 4 puntas, 6 en la mitad superior, 5 en la mitad inferior y 1 en el centro. El escudo original también tiene el símbolo de Marte dentro de la estrella central. Tipo. Antiunidad barra barrera. Rango. Rango de barra rango B. Rango. 0, 30. Número máximo de objetivos. 1, 12. En la mayoría de circunstancias, su poder es muy básico. El que tiene el escudo original puede manipular las falsificaciones a voluntad. Como un fantasma noble de barrera antiunidad, es muy barato y su mantenimiento cuesta una cantidad muy pequeña de prana. El aspecto más problemático es el ejercicio mental de controlar las 11 falsificaciones al mismo tiempo. Sin embargo, este escudo tiene una habilidad más poderosa. Cuando en el corazón del imperio romano, la ciudad moderna de Roma, es posible descartar las falsificaciones y aumentar el poder defensivo del original a uno comparable a las murallas originales de Roma. Sin embargo, esta protección no se extiende más allá del escudo original de ninguna manera, forma o forma. En lo que respecta a Shirou, es un NP extremadamente útil. No solo es económico de mantener, también es muy económico de trase. Dado que es solo un NP, Shirou esencialmente puede rastrear 12 escudos por el precio de uno. Sin embargo, tiene sus desventajas. Dado que el escudo debe usarse en el codo para que funcione, Shirou solo puede usar dos de este NP a la vez. Solo dos codos obviamente. Además, aunque encuentra muy útiles las habilidades de rango D del escudo, no es el caso de la habilidad de rango B. Incluso, si cumple las condiciones para usarlo, es poco probable que lo haga, ya que la protección no solo se extenderá al escudo original, sino que debe descartar las falsificaciones para usarlo. Esencialmente, es similar a sacrificar la protección de los demás para protegerse a sí mismo, un verdadero anatema para Shirou. No olvide revisar, no revisar seriamente. Me vendría bien una crítica constructiva.